Vivimos en un mundo saturado con notificaciones, soluciones mágicas, lleno de personas enojadas. Por todos lados llegan vendehumos, mentirosos y falsos héroes. Podemos quedarnos callados o podemos responder con nuestro trabajo. Esta es mi respuesta. Por un mundo mejor, con Quique Mayagoytia. Comenzamos. En este espacio no vendo menciones a empresas, nunca lo haré. Este programa lo único que anunciaré serán proyectos personales de mi esposa, cosas que le hayamos dedicado mucho tiempo, esfuerzo y sobre todo mucho corazón. El día de hoy está con nosotros un hombre que se ha convertido en una figura de la lucha libre y de la televisión. Es comediante, conductor, cantante, actor y luchador profesional, aunque les duela a muchos. En el cuadrilátero lo hemos visto en la Federación Internacional de la Lucha Libre y también en la AAA, en Televisión Nacional, se ha vuelto un referente del Canal 6. Me acompaña en el estudio Eugenio Torres Villarreal. ¡Conan B! Y miren lo que traigo, Raza. Un saludo para toda la raza y toda la afición y hagan sus comentarios porque los vamos a estar contentando. Entonces, pues muy feliz y muy contento de estar aquí con nosotros. No, Conan, es un placer que te presentes aquí en este podcast, en este canal. Este, voy empezando prácticamente el canal y seleccionamos invitados que consideramos que son muy, muy importantes y son referentes. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos fuéramos en orden cronológico. Vámonos, tú eres una persona que has hecho ciclismo, natación, box, físico-constructivismo. Soy un deportista de alto nivel. Por eso hago lo que hago, cargar 600 kilos. Hace unos cuantos meses superé al hombre más fuerte del mundo. Hace dos motocicletas, detuve, arrastré un tráiler de 16 toneladas. Cosas que en sí, Quique, me sorprende. Porque tú sabes que todo lo que hago es real. Este, pero en realidad me sorprende. Pero el éxito, me dice mi doctor, de que no he perdido fuerzas, que cada año que cumplo. Yo soy como un, siento yo que soy como un árbol. Entre más grande esté, más años, más frondoso y más fuerte estoy. Porque lo que hago, no lo hacía cuando tenía 25 ni 30 años. Y estoy muy contento con lo que yo he hecho, ¿verdad? Porque hay un dicho que dicen, a todo le tiras y a nada le pegas. Y yo a todo le tiro y a todo le pego. Quise ser el mejor luchador de la República Mexicana. Y lo estoy logrando ya. Incluso en estos tiempos, siempre he sido muy polémico en la lucha libre. He luchado con los mejores luchadores. Pero ellos me critican porque luché con muchas estrellas de televisión. Tanto nacionales, internacionales y locales. A mí me parece bien. Has aprovechado una plataforma en la que también te has desenvuelto. De una manera que muchos envidiarían. Y siento que quizá puede ser un poquito de eso, de recelo. De que hay quienes pican piedra, les cuesta trabajo. Y hay quienes llegan con estrellas. Es correcto. En una ocasión, yo lancé un disco. Que se decía, hoy voy a lavar mi troca. Pues me hablaron grandes promotores. Que es Servando Cano y Oscar Flores. Que manejan a todos los grupos. Bronco, pesado, duelo. Son representantes muy... Y me dijeron que quería que firmara contrato. Porque en menos de un mes, cuando yo lancé la troca. Le estuvo ganando. Por eso yo digo, la canción que le está ganando a duelo. Pesado y tocar el poder del norte. Es que en realidad, sí le estaba ganando. A mí me habló un representante que contrataba a Posagrandes. Artistas. Artistas. A Luis Miguel. A Juan Gabriel. Más a Joan Sebastián. Y me dijo, oye Conan. Me habla por teléfono. Y le digo, dígame, ¿para qué soy bueno? Hijo, para que le abras el concierto a Joan Sebastián. Yo me reí, me burlé de él. A Joan Sebastián. Sí. A Joan Sebastián estuve ahí en la Arena Monterrey. Entonces yo, cuando él me habla, yo le cuelgo el teléfono. Que le dije, no, te mamaste, güey. Pensaste que era una broma. Sí, yo pensé que era una broma. Y luego me vuelve a hablar. Espérame, güey, no me cuelgues, cabrón. Dije, ¿quién te dio el teléfono? Dijo, la televisora. Dijo, regrésame la llamada. Y le hablé, era Jorge Palomo. Representaciones Artísticas Nacionales Internacionales. Jorge Palomo. ¿Qué onda, Conan? ¿Dónde nos vemos? Le dije, a ver, espérame. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que le abras el concierto a Joan Sebastián? Es que la troca tuya le está ganando a duelo pesado y tocada. Y era lo que estaba diciendo en aquel entonces el Mosquiz y se pivó. ¡Chiquita mamá! A ver, duelo pesado y tocada. O la troca de Conan. ¡La troca, la troca, la troca de Conan! Y se le estuvo ganando. Y la racita la pedía. Sí, y entonces yo por eso digo... ¿Quién la compone? Yo la compuse, yo soy compositor. ¿Tú te pusiste a arrastrarla? Sí, yo soy compositor. ¿Cuánto tiempo tardaste? Yo tengo canciones que en realidad estuve en la Basílica Monterrey, le compuse una canción a la Virgen de Guadalupe, el cual estuvo, Pedrito Fernández, estuve al lado de Pedrito Fernández con Bronco, con Lupe Esparza. ¿Ya la tiene registrada? Sí, Beto Zapata, Tatiana y Conan Vick. Cuando yo llego ahí a cantarle a la Virgen, me dijeron Pedrito Fernández y más que todo mi compadre Beto Zapata, pesado, es muy amigo mío y de la familia. Y me dijo, ¿qué onda, Conan? ¿Qué estás haciendo aquí? Y le dije, le voy a cantar a la Virgen, güey. No, no, güey, no mames, güey, no la vas a sacar. Espérate, güey, esto. Esto es serio, güey. Yo sé, cuando se trata de hacer bromas pesadas y que... Yo hago más que reír a la gente. Cántanos un pedacito. No, sinceramente, te voy a cantar una canción y fíjate, te vas a estremecer. Y la gente que va a ver esta canción, también yo ya la tengo registrada, esta canción se rieron de mí cuando la iba a cantar. Le dije, ¿qué van a cantar ustedes? Pues canciones inéditas que ya están en... Las que ya tenían. Sí, las que ya tenían. Y yo le dije, no, yo le compuse una canción. Le compusiste así. Total, ellos le cantaron a la Virgen canciones que ya estaban y yo le canté a la Virgen una canción que en realidad le gustó a Perito Fernández, te lo juro, me la quería comprar, me ofrecía y me dijo Tatiana. Dijo, ¿sabes qué? No la vendas con honestidad hermosa. Les gustó a todos que en realidad le dije, cántenla cuando ustedes quieran. Pero ustedes la van a ver ahorita, se las voy a cantar a capela. Y fíjate el tema. Pero así tú, pero así tú. No, 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 es que es cortita, pero te va a llegar. A ver. Les va a llegar también a ustedes y les va a gustar mucho. Ahí decían. Yo la frase de, mire lo que traigo, raza. Pues, ¿qué traigo? Pues, un ramo de flores. ¿A quién? Pues, a la Virgen. Y así es como yo redacto las canciones. Y dice así. Ya se imaginan ustedes con mariachi. Dice. Mira lo que traigo, virgencita. Un ramo de rosas que vengo ofrendarte con gran devoción. Mira lo que traigo, virgencita. Es un sentimiento de agradecimiento que se hace canción. Hoy vengo a cantarte aquí, morenita. Por buena y bonita. Y porque nos amas. Por ser nuestra madre. Por ser mexicana. Que viva por siempre la Guadalupana. Oye, ¿estás bien entonado, güey? Sí, no, no. ¿Te educaste? ¿Estudiaste algo? Lo que pasa es que Aldo, mi hermano Aldo, es un gran comediante. Y ganó en aquel tiempo México Magia y Encuentro en México. Y siempre cantaba al lado de mi hermano. Pero él se tiró a la comedia y yo me enlacé a Chomé en la televisión y a la lucha. Que es más o menos lo mismo, ¿eh? Es más o menos lo mismo. Es un personaje también. Mira, antes de seguir avanzando con tu carrera, como te decía, me gustaría tocar desde la raíz de Conan Big. Tus dos papás. Once hombres, dos mujeres. Platícame cómo era la infancia de Conan Big con tremendo kinder equipo. Más que un equipo de fútbol con tanto escuincle corriendo. Es que en aquel entonces no había mucha televisión. En aquel entonces, en los pleitos, tú no podías agarrar de las greñas. Te agarras de las greñas. ¡Eh! ¡Las greñas! No podía. Antes no existían. Ahorita te peleas y no sabes con qué te van a salir. Ajá. Entonces, en aquel tiempo, yo era muy peleonero. Súper peleonero. A mí me expulsaron de tres secundarias. ¿En aquel tiempo? Sí. Y fui a caer al padre Severiano. Ahí hice la secundaria. Y luego de ahí me pasaron al Salesiano. En el Salesiano eran puros padres. Ahí estaban constituyentes de Querétaro. ¿Pero por qué? ¿Te haces así? ¿Eres el del medio? ¿Eres el menor? ¿Cuál de todos? De todos esos trece hermanos, ¿cuál eres? No, yo soy el de entre el medio. Me imagino que estaban con ganas los chingadazos para entrar al baño, por ejemplo. Para bañarse en aquel entonces. Es que ahí en aquel entonces se oían mucho los torres. Los torres, en aquel entonces, tú te das cuenta que ibas a un baile. ¿Te acuerdas de las músicas? Black hair music. Bulldog supersónico. Llegaba así a donde hacían Black hair music, Bulldog supersónico. Y haz de cuenta que, pues haz de cuenta ahí nomás, ahí pues era de mucho baile, muchas personas juntándose y todo. Pero era muy diferente a lo que se está viviendo ahorita, obviamente. ¿Y cómo era tu relación con tus hermanos? Mi relación con mis hermanos, todo muy bien, maravilloso, porque incluso mi papá, cada vez que eran vacaciones, nos sacaba a vacaciones y conocí toda la República Mexicana. Incluso mi padre... ¿Se los llevaba a todos? ¿A todos? A los tres, sí. Hasta a las sirvientas también, a las damas de casa también nos las llevábamos, mi papá. Pero este... ¿Él era juez olímpico? Sí, él era entrenador. Mi padre fue un gran entrenador de la selección mexicana. José María Torres. Sí, José María Torres. Fue juez panamericano, centroamericano, juez olímpico. Y también fue... Le decían el fitness, no sé, fitness, que porque eligieron a México para... En aquellos que Cuba, Japón. Y él era cronometrista de Carl... Ah, ok. Ben Johnson, Carl Lewis, que eran de 100, 200 metros planos. Y él siempre daba... Cronometraba. Cronometraba, exacto, de México. Y luego se llevó, por última vez, su último trabajo fue... Se llevó a los Juegos de Seúl, a la selección de México. Y aparte entrenó a Ana Guevara en aquel entonces las Olimpiadas con el matemático Daniel Bautista. Sí, como no. Que eran grandes atletas que marcaron aquí México. Y me imagino que le iba bien, porque para andar cargando con 13 chamacos para las vacaciones y órale todos para allá y todos para acá. Yo admiraba mucho a mi papá, porque gracias a él no fumo, no tomo, soy una persona que... Es más, yo de tanto que lo quería y que le hacía caso, yo quería ser boxeador. Yo si hubiera sido boxeador, créeme que yo hubiera sido mejor que Julio César Chávez, porque yo soy de la edad de Julio César Chávez. Yo me lo hubiera... No, me lo hubiera... ¿Qué le ves como punto? No, pero así, cagado de risa. ¿Con qué defecto le ves? ¿Con qué dices tú? Por aquí me lo hubiera metido. No, es como si ahorita me pones con Julio César Chávez, está viejito para mí, o sea, lo mato. O sea, no, 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 no me dura ni nada, ni absoluta. Nunca, nunca. Sí, no, no, está muy débil para mí. Yo soy una persona muy fuerte. Bueno, pero ¿en su época dorada? No, por eso te digo, si yo hubiera empezado, yo también hubiera estado peleando con Julio César Chávez. Yo recuerdo, yo gané los guantes de oro en aquel entonces, que eran los guantes de oro. Entonces, ahí cuando yo iba a escondidas, incluso uno de Puebla y de México me acompañaban. Todas las mañanas me llevaban a la preparatoria y me decían, güero, vente, cabrón, te vamos a hacer campeón. Deja a tus papás, vas a ganar mucho dinero. Y vente, y vente. Y yo, no, es que mi papá no quiere. Es que deja a tu familia. Y yo, en realidad, de pendejo, ¿verdad? Porque yo, en realidad, pues si me gustaba, ¿por qué chingado no lo hice? Hubiera sido, sinceramente, si ahorita, con cinco o seis que no pueden conmigo, o sea, tiro. Yo, en aquel entonces, me divertía yo peleándome. Por eso me expulsaron de estar secundario. Pero lo sentaba así, daba golpe y lo sentaba. Y venía otro. Yo me peleaba de mucho. Y es fecha que también me gusta en la lucha libre. Eh, güey, van a hacer seis. Chinga, ya sabía que soy seis contra mí. Entonces, siempre, hazte cuenta que como soy la discordia de la lucha libre, siempre son abusivos. Pero yo no me dejo en nadie, o sea. ¿Es por eso que te decía tu mamá la chiva prieta? Sí, la chiva prieta, porque yo tenía miedo a que yo muriera primero que todos. ¿Por qué? Porque él dice... ¿Por lo aventado? Es que era muy, muy impulsivo. No me detenía ante nada. Entonces, por eso mi mamá sufría mucho conmigo. Cuéntame una anécdota que de niño te haya pasado, que quizá en ese momento no me diste el peligro, que ahora más grande llegas, me pude haber matado. No, muchas. Pues yo cruzaba, cuando nos llevaban a las vacaciones, me metía hasta mar adentro en las olas. Me perdía mar adentro. Y gracias a Dios, pues hoy en día si te metes a fondo adentro, te traigo un tiburón. No la libras ahorita y más. Y yo en aquel entorno tantas veces que me metí y nunca me pasó nada. Nunca. Y ahora temo, fíjate, a pesar de que yo no le temo a nadie, pero sí temo a que un tiburón por debajo me agarre y digo, chingada madre. Pues voy a salir, voy a pelear, pero me va a chingar una pierna. ¿Viste? Ahora ya no me meto tan a fondo. Bueno, quizás el tema de la conciencia, quizás es el tema del razonamiento, de cuando estás niño no mides el peligro. Es que mi hermano. Ya más grande, si es más consciente. En una ocasión mi hermano se subió a un, ya más. ¿Qué parapente? Ya que pasó más tiempo, se subió a un paracaídas. Y cayó, a veces, en aquel entonces había así como una red, así con unos postes. Ajá. Y cayó de aquel lado. Y entonces yo fui a, pues a rescatarlo, porque en realidad este sectado no podía quitarse la enredadera del. Y empecé a nadar, a nadar, a nadar. ¿Cayó de aquel lado? ¿Estamos hablando de Estados Unidos en frontera? No, no, no en frontera. Es que te marcan un territorio. Te marcan un territorio para que tú no cruces, porque de este lado ya hay peligro con los tiburones. Ah, ok. En mar abierto, por así decirlo. En mar abierto. Entonces yo cayó a mar abierto. Yo me fui nadando, nadando. Y haz de cuenta que lo auxilié. Cuando yo lo auxilio, había tiburones alrededor. Lo agarré y nos cruzamos otra vez la barda y nadamos. ¿Qué hermano fue este? Javier Torres, que en paz descanse. Ok. Sí, en paz descanse. Él se cayó de una bodega de más de 15 metros de altura. Él era futbolista profesional. Él jugaba, no sé si se van a acordar la gente que es futbolista, él estuvo en los jabatos del centro delantero. Claro. Él y Rodríguez Plata. Ok. Rodríguez Plata lo escogió el Monterrey en primera división. Y mi hermano jugó un tiempo, una temporada con los tígeres. En aquel entonces, yo me acuerdo, porque era más grande que yo, estaba un tal, un gordo, que era la pera polido, que era el director técnico. Y yo me acuerdo, porque iba por los balones y todo. Pero a causa de una pelota, él murió. ¿Cómo? Entonces, por eso mismo no me gusta el fútbol. Porque él era futbolista profesional y jugó en un futbolito llanero de Colonia. Sí. Y no debería haber ido, porque él se tenía que cuidar. Se debería cuidar, como profesional. Como profesional que era. Y total, lo invitaron. Y en los periódicos dijeron que muere un futbolista profesional, pero en un monte llanero de fútbol. Y al de cuenta que murió a él. ¿Se había volado la pelota? Voló a una bodega, ¿verdad? En una empresa voló, se llamaba Ferro. Y acá por Miguel Alemán y Ruiz Cortina. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer, porque mi papá estaba jugando dominó. Yo también. Ese día no fui a verlos. Y llegaron todos los de fútbol llorando y gritando. Es que Javier tuvo un accidente. Y yo, ¿pero qué accidente, güey? ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por qué no la auxilio? Y empezaron así a llorar. Y al de cuenta que, chinga, ya valió mar. Y yo fui en el lugar. Y yo me acuerdo todavía que llegué y había judiciales que antes eran judiciales, ahorita son ministeriales. No me dejaron entrar y los tumbé a los tres, cuatro que había ahí. Me fui corriendo con él. Lo abracé y me dijeron que ya no lo moviera, que porque estaba muerto. Y el doctor lo agarré de la camisa y lo iqué. Quería que lo reviviera y empezaba a temblar. Sentía algo que nunca lo he sentido en mi vida, ¿verdad? Pero fue un momento muy triste para mí ver a mi hermano, que yo siempre lo seguí. Él estudió licenciado en relaciones industriales y yo estudié licenciado en relaciones industriales. Pero se cayó el techo, una lámina, hizo mal. Mandaron una pelota a una bodega. ¿Qué te cuentan los amigos que estaban jugando? Los amigos dijeron, aventaron la pelota a la bodega. Había albesto y fibra de vida. Y le dijeron, Javier, él puso una escalera y faltaba como de aquí a aquí. Nomás que era muy atrabancado, así como yo. Era peonero. O sea, que hubo un metro más o menos de altura. Sí, más. Él brincó y se agarró. Ok. Entonces ya se subió y el árbitro dijeron, a jugar. Y total, pues empezaron a jugar sin él. Pero ya cuando pasaron 10 minutos, eh, güey, Javier y Javier. Y Javier y Javier ahí, toda la raza. No, pues que se metió y fueron con el vigilante. Abrieron la bodega y estaba atendido ahí. Y ya, pues ya. Cayó en la parte de adentro. Entonces, la fibra de vida ya estaba muy quemada. Se desplomó, se desplomó. Se desplomó y cayó al vacío y se reventó las riñones. Dice, era el momento del impacto. Cayó muerto y al de cuenta que fue muy desagradable para mí porque yo cuando él murió, dijo, ¿ahora qué voy a hacer yo? Porque él era prácticamente, de todos los hermanos, era el jefe. Javier. Javier era pelionero. Era pelionero. Javier, él estudió licenciado en relaciones industriales y yo estudié licenciado en relaciones. Javier fue gerente de Covisa, de Protexa, de Cementos Mexicanos, de Seguridad Industrial. Y yo fui gerente de Seguridad Industrial, de Conductores Monterrey, de Prolet, de Supermatic, que son de los mismos dueños. Sí, de Viacol. Sí, de Don Jorge Legarza, de Eugenio Garza. Yo me llamo Eugenio Torres porque yo me juntaba con ellos. Mi papá les daba clases de natación. Entonces, pues se des cuenta que yo hacía todo lo que hacía Javier. Y pues no, pues desgraciadamente me tocó. ¿Qué edad tenías? Yo en aquel entonces tendría yo unos 14 años más o menos. ¿Y Javier qué edad tenía? Javier tenía como... No, no, miento. Yo tenía... Iba a cumplir 18 años y Javier tenía 29 años. Que ella estaba grande. Sí, con razón era el referente. Me imagino que era el hermano mayor al que le iba bien, el exitoso. Exitoso, no, no muy... De todo era el que... Era el tren de los Torres. ¿Y qué pasa con el resto de tus hermanos? Me acabas de mencionar uno, pero son 11. Tú eres otro. Nos quedan por ahí nueve. Es que ninguno vale más. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta cuando... ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? No, uno es el director de la prepa 25, que bueno, fue. Chema era biólogo. Que es el mayor de los Torres. Está Gelina, mi hermana también. Está... No, pues somos muchos. René, Ricardo. Este... Pero en realidad me di cuenta cuando secuestraron a mis hermanos. Nos juntamos todos y... Pues para hablar del tema y nadie quería apoyar. Oye, güey, ¿qué tú? Si es caso. No, yo, mi vieja. Y no, tú, bueno, pues a chingar a tú. No, tú no. Pero porque... Te das cuenta... Dejas corta relación con tus hermanos cuando se da el suceso de el secuestro de dos hermanos tuyos. Sí, sí. ¿Piden dinero? ¿Piden rescate? Este... Pues sí pidieron, pero eran polillas. Se dan cuenta que no. Esa es la razón por la que se juntan, me imagino. Que es donde estás diciendo que estaban empezando a brincar. Que no, yo no puedo. No, yo no. Ya está. En brincarle con lana. ¿Estamos hablando de dinero? Exactamente, sí. ¿Y todos brincaron? ¿Todos abrieron? Sí, o sea, nosotros somos personas, este... Pues cuando secuestran a mis hermanos no le avisé a mi papá. Obviamente no le avisamos. Pero mi papá luego lo presintió. Oye, no ha venido Jorge y Adrián. ¿Tu mamá vivían en ese entonces? Y esto, mi mamá también. Y ya cuando se dieron cuenta, pues empezaron a tener problemas de salud. Ellos te fueron a ver. Fue un... Te fueron a ver una lucha. Así es. Y un 16 de julio, 2010. Así es. 16 de julio del 2010 te van a ver una lucha. Y al día siguiente es cuando ya no los vuelven a ver nadie. Sí, porque ellos siempre me apoyaban en la lucha. Y aparte me decían que se querían despedir de mí. Oye, dile a Cona porque ya me voy. Ok, hablas con ellos antes de la lucha. Pero posteriormente uno de ellos quería hablar contigo. Estaba muy insistente. Así es, sí, bastante. ¿Crees que él ya sabía que iba a pasar algo? Yo digo que sí, porque ahí te va. Bueno, ellos eran muy buenos, muy trabajadores, pero se pasaban de buenas personas. Porque yo me acuerdo que le decía a un hermano mío, porque me dijo, oye, Adrián me dijo que le agarraron carro, que porque yo lo necesitaba más que él. Él decía, lógrame, lógrame. Y me acuerdo que falleció un trabajador que era muy amigo de Adrián. Se le murió su esposa. Ok. Y me dijo, Conan, acompáñame, güey. Vamos a darle el pésame a Toño. Él ocupaba mucha lana porque pedía lana para meter a invernaderos. A un en sus invernaderos que en realidad eso fue el motivo de que metías gente para comprar un invernadero. Y él decía, no, pues vamos a sacar tanto dinero. Pero en realidad no sacó. ¿Qué había en ese invernadero? Hazte cuenta. Ahorita, antes de eso, me dijo, acompáñame, porque se le murió la esposa a Toño. Y fuimos. Y él traía, o sea, sacó un bultito de dinero. Ok. Y se lo dio a su amigo. Dijo, ten, 40 mil pesos le dio. Y se lo puso. No, Adrián, ¿cómo, güey? Que estás, no, güey, estás bien endeudado, güey. Te andan buscando. No mames, güey. O sea, ¿cómo? Dijo, mira, güey, agárralos, cabrón. Mira, tú con 40 mil pesos arreglas tu problema. Sale del problema. Yo con 5, 10 millones no voy a arreglar mi problema. ¿Qué fue lo que hizo mi hermano? Él cometió un error grandísimo. Yo le decía, ¿sabes qué, güey? Al Chile, Adrián, te veo así, que te están descarapelando. Dime qué tienes. No, él siempre estuvo callado. Con empleo. Esto fue, hazte cuenta que pusieron un negocio donde cada invernadero valía 2 millones y medio. Entonces, eran 30 invernaderos y no tenían para poner, empezaron a hipotecar casas, subcasas. Había algo. Y metían gente. ¿Había algo ilegal en estos invernaderos? Nada. O sea, ¿a ti te invitaban? No estamos hablando de que sembraban algo marihuana, rogas, algo, nada. ¿Va bien? Sí, era puro tomate. Ah, ok. Incluso yo fui también a visitar. Y le pide préstamos, consigue accionistas. Hazte cuenta que tú te meten a ti. ¿Qué, qué? ¿Quieres entrar con mis hermanos? Sí, pues tú sabes que, pues todo lo que es este... Hay que brincar. Todo eso. Hay que brincarle. ¿Quieres un invernadero? Sí. Vamos a producir. Te apoyaba el gobierno. Pero tú dices, tú y sí le entro. Y comprabas un invernadero o ponías, te perdí un millón y medio. Entonces, hay gente que, pues le entraban, tú entran, tú entran. Y empezaron a meter gente que, tú sabes que si yo te digo, eh, mete dos millones y medio, pero vamos a sacar tanto tomate y vamos a hacernos millonarios. Y en realidad se vino, yo me acuerdo que se vino un virus de las armonelas. Se decía, para el tomate, que se bajó hasta tres pesos el kilo, güey, dos pesos. Y ahí se lo llevó la chingada. Y luego... ¿Ahí estaban metidos tus dos hermanos? Los dos. Uno. El otro se encargaba del negocio que tenían mis hermanos. Sí. Y luego ya iban a sacar otra cosecha y se vino un helada también. Hijo de su pinche madre. Y luego ya iban a... Y luego se vino el huracán Gilberto en aquel entonces. ¿A cuánta gente le debían? A mucha gente. Y yo le dije a mi papá, mira, papá, si por pinches mil pesos te matan, le digo. Mis hermanos debían lana. Obviamente, papá. Si estás hablando... Yo lo que quiero ya hablé con el derecho. De cien millones, ¿no? De cien millones, nueve, diez millones. No, pues estás hablando... No sé la cantidad, pero eran treinta invernaderos. A dos millones y medio, pues no era tanto. Pero págale a los trabajadores, maquinaria. Y todo para reproducir lo que es el tomate, el tomate rojo y el tomate fresadilla. Eso es lo que movía. Ya les habían dicho ustedes, ya les habían hecho saber que los estaban por ahí cazando, que les estaban diciendo que los iban a hacer algo. No, no. Sí lo veía yo a Raro. Porque decían, oye, vinieron a cobrarle a Adrián y venía una de qué onda, Adrián. Lo que prometiste, sí, que la chingada. Porque haz de cuenta que... No, ellos estaban queriendo... No los querían preocupar. No los querían preocupar a ustedes. Pero ellos, no creas tú, no se escondían de nadie. Pero yo digo que el secuestro fue por cuentas de... A veces que tú le pides dinero a alguien y hay gente que no, güey. Si no pagas, pues te mandan... ¿Crees que dentro de esos accionistas había narcotraficantes? A lo mejor secuestradores. Yo soy cabrón. Y te digo, ¿sabes qué? Chíñame estos güeyes, me deben tantas chingar a su madre. Mandan a otras personas y todo. Y pues obviamente pasó lo que tenía que pasar. Esto que pasa, que es lo que tenía que pasar un día después de esta lucha, que él te había buscado para hablar contigo y terminando la lucha, tú no pudiste hablar con él. ¿Por qué no puedes hablar con él en ese entonces? No, porque yo me estaba agarrando con los perros del mar y empecé a tirar más brazos allá y esto y esto y esto y ya. Y haz de cuenta que ya... Y luego de repente, pues ya vino los empresarios que me contrataron y nos sentaron. Espera eso, tranquilícese y cálmese. Ya se acabó la lucha. Le dije, es que siempre es lo mismo, cabrón. Siempre es lo mismo. Siempre, güey, queriéndose bañar conmigo. Yo no me voy a dejar, güey. Así es que no, que la chingada hiciera esto y que yo no me voy a dejar, cabrón. Y incluso ese día me dijo el perrito aguayo, dijo que en paz descanse. Me dijo, ¿sabes qué, Conan? Me gusta tu estilo de lucha. Eres muy agarrido y estás cabrón, güey. Me gustaría que fueras, que pertenecieras a los perros del mar. Y quisiera trabajar contigo. Y le dije, no, muchas gracias. Le dije, porque no me gusta salir fuera de la ciudad. Me gusta hacer todo aquí. Mira lo que me pasa, güey, aquí en mi tierra. ¿Te imaginas si salgo para México? Váyate. Igual, ahorita entramos un poquito de lleno a la parte de la lucha libre, que sé que hay grandes historias y grandes personalidades a las que te has enfrentado y has pasado de todo. Pero regresando al tema del secuestro de tus hermanos, pasa al día siguiente, los secuestran. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que te das cuenta, la familia se entera, empiezan a hacer una investigación, levantan a una carpeta, supongo, de investigación? No, yo me acuerdo en aquel entonces que cuando a alguien secuestra tienes que buscar a las autoridades y todo para que te den la mano. Pero en realidad no, nunca. ¿Con qué se toparon? ¿Intentaron? ¿Eh? ¿Intentaron ir a las autoridades? No, yo sí fui, hablé con las autoridades y todo. No, es que estamos investigando, tengo más de 80 personas a tu mano. Le dije, ¿cómo vas a tener más de 80 personas, cabrón? Incluso busqué al gobernador también, que en aquel entonces estaba mejor, este... ¿Medina? No, Medina. Sí, Medina. Fíjate, ¿cómo se me va el pinche nombre? ¿Cómo se llamaba el primer nombre? Medina, ¿pero cómo se llamaba? Rodrigo Medina. Rodrigo Medina, exactamente. Rodrigo Medina, incluso Rodrigo Medina, yo le ayudé ahí a la gobernatoria, porque a mí me utilizan mucho en las campañas. Y le ayudaba a Socrates Rizzo en la antigüedad, a Jorge Treviño, a Ivona, a Cristina, a César Garza, a Rodrigo Medina, a Abel Guerra. O sea, siempre me buscan, pero en realidad sí buscan a una persona que les puede ayudar, pero ganan y después de ganar se olvidan de uno. O sea, no se vale que, en realidad, si a uno no le ayudan, que yo les ayude, te imaginan al pueblo. En realidad, sí, la política, en realidad sí estoy enojado con ello, porque si tú vas a ser gobernador y todo es para ayudar a las personas, sino para dejarlas más, ahorita, ¿cómo está México? Oye, pero esto se hace público. Tú ya eres una figura pública cuando empieza a pasar todo esto. Se hace grande. No, no, porque mis cuñadas no quisieron hacerlo público, ni yo tampoco, y respeté yo, pero yo sí quería hacerlo público, porque a las personas que se lo llevaron, pues a lo mejor no se dieron cuenta que eran hermano mío. Y al momento de salir en la tele, oye, ¿sabes qué? A lo mejor ellos ven, a lo mejor tienen, eh, güey, es hermano de Conan. O sea, la esperanza de quizá está todavía vivo y lo pueden liberar al saber que es mi hermano. Así es. O sea, que no se pasen, que llegaron a arreglos. Sí, porque yo, a mí conmigo, pues obviamente en las luchas, yo no tengo roce que cada quien por su trabajo, pero cuando dicen, no, pues cada quien su trabajo y lo respeto. Yo estoy de acuerdo con cada trabajo de ellos, nomás que lo que no estoy de acuerdo es, pues sí que a alguien lo maten, porque la vida tiene que ser muy respetada. Y obviamente cuando uno, si yo muero ahorita. Claro, no se le puede poner precio a la vida. Sí, por eso, si yo muero ahorita, pues estaría con madre, porque te olvidas de todo. El morir, el morir, Dios nos dio, tú conoces la muerte y yo también la conozco. La muerte, la muerte es, mira, Dios, Dios a veces dice, no existe, pero Dios puso un ejemplo para, en la naturaleza y en el mundo, puso todo lo que ves, ¿qué es? Pues la naturaleza, las tierras, la tierra, ¿qué más ves? Los árboles, ¿qué más ves? Es que respiras el cielo, las estrellas, el sol, la luna, todo. ¿Y lo que no ves? Eso es lo que no piensa la gente. Lo que no ves, puso un ejemplo Dios, entonces lo que no ves es el aire, el aire anda aquí, no lo ves, haz de cuenta que es como Dios, puso ese ejemplo tan maravilloso, que dices tú, no, es que no existe, pues no lo vas a ver, pero existe. El aire, no lo ves, y existe, es lo mismo, la muerte. Estás hablando de la fe, de la fe que hay que tener para que... No, no, es que Dios sí existe, Dios existe. Me queda claro, yo soy creyente. Yo también, porque existe el mal y existe el bien. Claro. Obviamente existe el mal y existe el bien. Dios te enseñó a morir también. ¿Sí sabes cuál es la muerte? Tú no la conoces, pero todo mundo la conocemos a diario. La muerte es, es algo muy sencillo, y vas a decir, y van a entender lo que yo les estoy diciendo. La muerte es, cuando tú duermes, te vas, ya no eres tú, no me digas que estás, o sea, si tú quieres soñar algo, no lo vas a soñar, porque no, no te mandas tú solo. Ahorita tú te mandas, vivo te mandas, pero dormido no te puedes mandar. Quiero hacer esto, voy a soñar. No, no, güey, no sabes si vas a soñar lo que tú quieres soñar. Tus proyectos, que debes un chingo de luz, que tuviste un problema, que mataste, que atropeaste. Todo eso se te va porque se te olvida, porque ya estás en un, estás en otro mundo, güey. Ahora, ahí te va. Crecen los viajes astrales, en los desprendimientos. el viaje astral, no sé si te ha pasado, cabrón. O sea, yo estudio la naturaleza, la civilización nos ha mandado a la chingada. Todo, güey. Destruyendo el mundo. Mira, te inyectan las vacas y todo, y te colesterol, y te tapan los vasos sanguíneos. Por eso la gente no, 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 no dura mucho, porque, porque en realidad, todo, todo lo donde mete la mano el hombre, ya destruye todo. La naturaleza es lo más, es lo más productivo. ¿De dónde sacan las, curan las enfermedades? De la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué? Ah, te iba a decir esto. La muerte, no sé si te ha pasado cuando tú vas a ver a un enfermo que está supemente grave, está, ay, que se está, no puedo dormir, ay, y llegas tú al tercer, cuarto día que tú, oye, no he ido a verlo, a mi tío, a mi hermano, a mi amigo, y vas a verlo y te dicen, cuando ya está dormido, shh, cállate, se acaba de dormir, tiene más de tres días de no dormir, y tú lo ves y dices tú, así era. Vamos, una relajación, se te quita dolores, se te quita todo, se te quitan deudas, se te quita quién eres, se te quita todo, esa es la muerte, hay lugares que tú vas y visitas de repente, digo, hay lugares que tú no, que tú no visitas y de repente, ay, chinga, yo he estado aquí. ¿Tú crees que cada noche morimos? ¿Cada noche? Ahora, mira, y la otra, otro, ¿por qué crees tú que yo estoy tan fuerte? Mira, o sea, yo no, yo no me, mira mis hombros, boludo, ¿por qué crees? Porque yo sigo la naturaleza de Dios. Descansas, fíjate lo que hice, no, yo de niño fue algo maravilloso, yo me comía la cáscara de limón, yo tengo muchos años diciendo que la cáscara de limón y acaban de salir tres, cuatro años, me habla Chabana y me dijo, hey, güey, no mames, la cáscara de limón, no te deja engordar, este, tiene muchas propiedades, las propiedades que tiene, este, retiene el, el envejecimiento, te cura cáncer, te limpia la nariz, ay, ay, güey, ahora, vamos a ser realistas, güey. ¿Por qué empiezas, mira? ¿Por qué empiezas tú a comer la cáscara de limón? Te voy a decir por qué, yo desde chiquito. ¿Cuál fue la creencia? No, no, no era creencia, a mí me gusta, es como si tú antes de niño eras adicto a algo, todos somos adictos a algo, yo era adicto al limón. O sea, ¿te gustaba el sabor de la cáscara de limón? Y los pinches plátanos porque yo veía los changos y me gustaba, me gustaba, incluso mi mamá me llevó a los seis años, me dijo, dígale doctor, dígale, es que el niño se come la cáscara de limón, ¿cómo ve? Y me dice el doctor, se ríe, me dice, señora, el doctor no me dijo que era maravilloso, ¿sabes lo que me dijo el doctor? Ni le hace bien, ni le hace más, no se preocupe, nomás lávelo bien y no, y yo seguí comiendo. El aceite, gracias a Dios, te lo juro que me mueras y he comprado un litro de aceite en mi vida, yo nunca he comprado un litro de aceite, el aceite, mira, el limón es una fruta, ¿verdad? Claro. Ok, la cáscara de manzana ¿te la comes? Sí, claro, la cáscara de pera, la cáscara de fresa, la de guayaba, ¿y por qué chingados, rechingados, lo lógico, por qué chingados quitaron la de limón? Porque en aquellos años lo mordías y ¿qué producía? No, pues el sabor amargo. Amargo, entonces ahí la cagaron, ahí, 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 hazte cuenta que cerraste, cerraste la fuerza, la energía, tu juventud, esos años que ibas a durar, ya te cargó la chingada, el aceite, el aceite, otra lógica, el aceite hace muchos años, regresense, estabas en el sartén, pones carne y un huevo y te decía el amigo, échale aceite, ¿por qué? Pues normalmente, por pendejo, ¿por qué? ¿Por qué se va a pegar? Para que no se pegará. Para que no se pegará. Es que es la palabra, la palabra es, échale aceite para que no se pegue. Pero bueno, hay gente que le gusta la grasita. No, 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 espérate, no, 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 se acostumbró a la grasita, pero en realidad una comida debe ser al natural. Te voy a decir, échale aceite, porque esa era la, 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 la vivencia de decir, échale aceite para que no se pegue. Hoy en día, ahí te va, hoy en día hay teflón, nomás que ya te acostumbraste a chingar aceite y por eso la comida, ya se acostumbraron. Pero hoy en día todo, todo está procesado, todo tiene hormonas, toda la comida ya está. No, 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 eso es lo que te dicen. Pero en realidad, mira, está como el agua, güey. Esta agua contiene varias propiedades. El agua del cielo y el agua de venero contenía, antes contenía 70 minerales y ahorita contiene dos, la que te sale en la casa contiene dos minerales que la metió la mano en un hombre y la mandó a chingar a su madre. Sí, para poderla sodio y potasio y se chingó. Antes contenía 70, antes la de venero es buenísima, güey. Bueno, pero porque es un agua procesada que para que llegue a la gente tenga agua potable. ¿Y tú cómo sabías que el aceite, el aceite te voy a decir por qué? El aceite yo, yo cuando estaba chiquito, pues vi, yo pensé que era un jugo, andaba muriendo, no me me van a notar. Y yo desde ahí, todos en mi casa comen aceite, yo nunca he comprado. Yo a mi mamá le dije, no me cocine por aceite y siempre comí. El aceite te tapa la vascularidad de tus vasos sanguíneos. No te fluye la sangre, no te llega el corazón. Hay un dicho muy famoso y es real. ¿Qué edad tienes? 50, 50. uh, ya no se te qué. Ya no se te para. Ya no para agua. ¿Por qué? A toda la raza, o si tú eres un niño, joven, deja el aceite porque el aceite te tapa tus vasos sanguíneos, las arterias y todo. Y en realidad vas a envejecer más rápido de lo normal. Y en realidad es malísimo el colesterol, no te fluye la sangre. Ahora, si tú le preguntas a un doctor, en aquel entonces te decía, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? ¿Cuál es? ¿El órgano más grande del cuerpo? Los doctores dicen uno y a veces están mal. Y hay gente que en realidad sí saben. Pero tú sabes cuál es el órgano más grande de tu cuerpo, de todos. No sabes, ¿verdad? Bueno, todos dicen que es la piel los doctores, pero no es la piel. El órgano más grande es los vasos sanguíneos. Si sabes cuánto mide tu vaso sanguíneo, el mío, el de todos, son iguales. Lo maravilloso que Dios, güey, que tú no te lo vas a creer ni la gente que me está escuchando lo va a escuchar. Y ahorita ya lo están diciendo también en las redes. Un vaso sanguíneo de un ser humano, ¿cuánto crees que mide? Si yo pongo uno, todos tus vasos sanguíneos, ¿cuánto mide? Mide 100 mil kilómetros, güey. ¿Sabes qué? Más de 100 mil kilómetros porque no alcanza una gravedad que te puede abrazar casi la mitad del mundo. Diciste, ¿cómo puede ser posible? No lo digo yo. No lo digo yo. Los vasos sanguíneos, por eso mismo, nosotros somos una carretera que dice tu Dios, cómo fue tan perfecto para hacernos que corazón las arterias, que esto sea todo, entonces los vasos sanguíneos, si tú no los tienes, si tú tienes los limpios, los vasos sanguíneos, se te quitan todo tipo de enfermedad. ¿Por qué crees que a mí no me duele la cabeza? Nunca me ha doliado la cabeza por mi madre santa. Yo me golpeo con madre. Tuve lo que me... ¡Ah, fuerte! Y haz de cuenta, pero nunca me duele la cabeza. Me he caído cuando me he caído en una altura de 5 metros que me dejaron caer mis compañeros. Estuve al borde de la muerte toras, cervicales, derrame cerebral y me dijo el doctor, hay que operarte de esto. No me quise operar y me dijo el doctor, ¿no te duele la cabeza? No, ni aún así me dolía la cabeza. Conan, me gustaría regresar nada más para cerrar el tema de tus hermanos que es donde estábamos originalmente platicando y nos desviamos un poquito. Cuando dejas de ver a tus hermanos que hicieron una labor de investigación, ustedes como familia no lograron andar con ellos con el paso del tiempo. Alguna vez... No, pero mira, si aparecieron... Déjame nada más preguntarte. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que piensas que te quería decir tu hermano en ese momento después de esa lucha? Yo creo yo que se iba a abrir conmigo de decir... Porque a mí me pidió dinero y me dijo que se hipotecara mi casa como lo hizo un hermano y yo le dije, no, güey, yo te doy mi dinero todo. Adrián, yo en aquel entonces le di como 300 mil pesos que era lo que tenía y esto, no te puedo dar más, güey, no mameslo. Pero yo le ayudé porque yo sabía que estaba en ese espacio incluso no me pagó y yo le dije, oye, ¿qué onda? Y ya fue cuando empezó a llorar y yo ya sabía que traía un problema y después se lo llevaron. Pero este... ¿Qué le hubieras dicho tú esa noche? Yo, yo esa noche... Si él ya te estaba buscando para despedirte... Si era por dinero, si era por dinero, yo buscaría los medios de buscarlo y solucionar ese problema, pero nunca habló conmigo. O sea, yo no soy quien, pero pues haz de cuenta es que mucha gente te mata. El dinero es el problema de la sociedad y del mundo a como estamos, pero no debe ser así porque el dinero no es todo en la vida. No es tanto lo que uno tiene. O sea, fíjense, lo que uno tiene no es tanto a lo que uno tiene de dinero y de bienes y raíces. Es lo que tiene en su casa, en su familia, que es lo más importante. Pero pues mucha gente, si tú le debes te pueden matar. Si tú tienes dinero también, o sea, te van a decir a ese güey, pues chingalo. La gente, quien quieres, las personas a las que amas, lo intangible, realmente es lo que hace que la vida valga la pena. Pero a ti, al quitarles a estas dos personas tan importantes en tu vida, caen en una depresión. Caes en una depresión, Aldo, caen en una depresión. Platícanos. Todo, sí. ¿Cómo vives este duelo? Muy mal. ¿Qué es lo que haces? Muy mal, pues era cuando yo me quería morir porque dije yo, pues chinga, ¿Pensaste quitarte la vida? Sí, pero pues me cerré en un cuarto, los iba a buscar a todas partes y no tenía, sí, o sea, sentía yo que pasaban los meses y los años y no lograba mi objetivo y yo pensaba que si los iba a encontrar y no iba con, bueno, darte cuenta, me metí en muchos problemas y todo y me dijeron, deja de estarlos buscando, cabrón, porque en realidad tú. Te van a desaparecer, no te dijeron, no te quisieron espantar, te van a desaparecer a ti. Sí, me dijeron, ¿sabes qué? Si nosotros aquí te quedas, cabrón, mira, tú no haces más que reír a la gente, eres una persona, un personaje muy querido, o sea, sabemos quién eres tú, las cosas no se dieron, no sé, si nosotros, no creo, nosotros no te vamos a hacer daño, tú sabemos, nosotros hacemos daño a la gente, ojete, la gente mamona. Por lo que me dices, sí diste con las personas. No, lo que yo di, di con mis hermanos, porque muere mi papá, y yo le hice una promesa, se lo juro que se los voy a regresar, vivos o muertos, pero él muere, y luego cuando, ¿tus papá, mi mamá se enferma? ¿mueren a raíz de esto? A raíz de eso, mi papá tenía 98 años, y se empezó a deteriorar. La angustia. La angustia, sí, la angustia de no encontrar a sus hijos, y luego mi mamá también, pues se enfermó hasta de azúcar, no quería salir y jugar a la lotería, lleven, vámonos, yo la llevo a la lotería, yo la cargaba para llevar a la McAllen, no, no, suéltame, venga, se chingue su mala, subía, no, que no me he bañado, ahorita se baña ya en el hotel, y le compro ropa, y la subía y la distraía. ¿Les haces la promesa a tus papás, que ibas a encontrar a tus hermanos, vivos o muertos? Sí, cuando mueren mi papá, me dice, me manda a llamar a mi mamá, porque se empezó a enfermar, y dijo, mira mi hijo, este, si tú estuvieras secuestrado, tus hermanos te estuvieran buscando, sí mamá, bueno, no dejes de buscarlo, yo no quiero morir, sin antes saber dónde quedaron, entonces yo le dije, mira mamá, le voy a decir, y le voy a hablar a lo mejor duro, pero yo quiero que lo entienda, yo ya lo entendí, ya mis hermanos, ya son varios años que se los llevaron, en este mundo ya no están, ¿sí? ¿Qué más quisiera yo, por regresarse, no los encuentro, yo ya los entregué a Dios, ya que Dios, lo que disponga es lo que sea, si son vivos o muertos, pero que no los regrese, ahora voy a hablar de usted, usted ya está a punto de morirse, porque lee la realidad, ya tiene azúcar, y se ha puesto muy delicadita, y lo veo muy mal, le dije, mire, pues si usted se muere, allá va a estar Jorge, va a estar Adrián, va a estar Javier, va a estar Jaimito, va a estar papá, va a estar, no, ya está en la mitad de la familia, entonces ahí le di una sonrisa, que todavía me acuerdo, cuando ella estaba ahí, y me abrazó, ay mi hijo, en realidad, pues sí, pues yo ya me voy a morir, yo para qué los quiero aquí, y mejor allá me los encuentro, porque ella tenía la esperanza, le permitiste ver, le permitiste ver que había algo bonito, más allá de este mundo, dice mamá, hay vida después de la muerte, no es una vida después de la muerte, es un sueño que vas a vivir, con las personas que tú quieres estar, si tú te has casado con alguien, y a veces gente que sueña con otras personas, entonces esa es la vivencia, en el otro mundo, eso se lo dices tú, qué le decían tus hermanos, qué te decían a ti tus hermanos, mis hermanos, pues son muy diferentes a mí, no tienen el sentimiento, a mí no me es tan grandote, y tan jota, y tan chillón, pero le digo, a mí me gusta deshojarme, y yo lloro a veces, sí, pero lloro solo, a mí no me gusta, así llorar ante nadie, porque, pero no tiene nada malo llorar, y más si es de tu familia, de las personas que aman, ¿quién se adelanta primero al camino, tu papá o tu mamá? Mi papá, y cuando mi mamá me llama, porque, pues quería, o sea, encargarme lo que, yo le había prometido, le dije, mire mamá, yo lo voy a seguir buscando, pero yo ya los entregué a Dios, pero si usted muere, va a estar así, oye, muere mi mamá, muere mi mamá, la enterramos, al día siguiente, y al día, al pasado mañana, o sea, al otro día, aparecen mis hermanos, me habló Roberto Flores, el procurador, que Roberto Flores me contrataba a mí en Luchas, era el procurador aquí de Monterrey, entonces me dice, Conan, ya encontré a tus, ah, que a todas madres, con madres, no, no, Conan, sea realista, güey, están muertos, o sea, ya los encontramos, las osamentas y esto, te los vamos a entregar en un cofrecito para que, pues para que le dé la sepultura, y no, pues yo me relajé, pero qué casualidad, que dos días después de mi mamá, aparecen, o sea, por eso creo yo que existe vida después de la muerte, a lo mejor mi mamá también lo preocupaba, que me veía, de esa tarea que te había encomendado, que estaba muy cargada para mí, porque también me sentía yo culpable, porque, ¿por qué te sentías culpable? yo los, yo los metía a un trabajo, de, de carros, ¿sí? y haz de cuenta que, me decía mi papá, es que déjalos cabrón, es que ellos estudiaban contador público, y el otro, ingeniero en sistemas computadores, deberían de estar trabajando en un, y el lugar nomás que. Los metes a la venta de los carros, que tú también te dedicabas a eso, para que ganaran más, para que les fuera mejor, porque les iba bien, y empezaron a ver que, ah, que ganaban dinero. Querían hacer una lanita extra. Sí, y no, y se dedicaron a eso, y luego, pues, se vino otro cabrón que vino de México, y lo invitó a hacer unos invernaderos, y era muy ambicioso, o sea, Adrián, era muy ambicioso, y no debe ser, la vida en la persona, no debe ser ambicioso, lo que Dios te, que nunca, el dinero te trae problemas. Ni muy, ni tan tan. Ni tan tan. Mira, para que, la palabra, la palabra, el por qué sucedió, lo que sucedió, se quisieron aventar un pedo, más grande que el culo, y se le reventó, o sea, si tú no tienes para, o sea, no puedes estar, arrimando a tanta gente, porque tú no sabes con quién te, te vas a arrimar, si es bueno o es malo, no todos tienen el mismo corazón. Ok, entiendo que tú hasta cierto punto, cargaste con una culpa, porque de cierta manera, fue a raíz de ese trabajo, al que tú los jalas, que conocen a esta persona, para empezar, los invernaderos, empiezan a tener accionistas, que se dedicaban quizá a cosas malitas. Le daban todo el dinero al pinche, ese era el coraje. ¿Alguna vez te echó la culpa, te echaron la culpa a tus hermanos, a tus papás de esto? No me, de la compra y venta, sí. ¿De que los hayas metido tú en este mundo? Sí, te lo echaron a entrar. Porque me dijeron, es que mira, si tus hermanos se hubieran dedicado, en una empresa a trabajar, como personas, que esto, porque mi papá era así, siempre de cuentas. Pero bueno, eso no tiene nadie la culpa, no te pueden. Yo se me sentí culpable, y ya, pues ya te cuenta que, pues sí, ya cuando mi madre, pues siento yo que ella fue la que me regresó a mis hermanos, y pues estoy contento, y estoy feliz, pero no, tengo ese coraje, esa rabia de que me los arrebataron. Yo con mi mamá y mi papá estoy contento, porque hay mucha gente que dice, se muere tu papá, pero se muere a los 98 años. Digo yo, pues está bien. O sea, no, hay mucha gente que dice, te acompañan tus sentimientos. Pues sí, o sea, acompañan los sentimientos, pero, pero en realidad cuando una persona muere ya grande, dices tú, ya vivió, y no la, o sea, no estás inconforme, pero cuando te arrebatan algo, o en un accidente, que se te muere un hijo, en una, ay cabrón, yo no quisiera llegar a pensar eso, pero es algo que yo moriría, y como algo que me arrebataron, que yo quería mucho a mis hermanos. Que se podría decir que no va con el orden natural de las cosas. Sí. O sea, que no llegó a viejito, se enfermó, bueno, vivió su vida y fallece. No lo puedo. Y aparte, lo más doloroso que puede pasar en esta vida, es que yo creo que le arrebatan los hijos a sus papás. Pero los sueños, los sueños, porque Dios me permite soñar. ¿Qué has soñado con ellos? Los sueños que están conmigo, y que digo, ay, güey, yo te hacía que esto, y que estaba madre, y los cargo, jugamos, los abrazo como nunca. ¿Son tus ángeles? Nunca los abracé, y sí, fíjate que sí. Pero un sueño es un realismo. Yo siento que sí, no sé si cuando estabas chiquito tú, soñabas que te quisieras regalar algo, y hasta lo soñabas y despertabas, y te somabas al cuarto, la chinga no está, era un sueño. Claro. O sea, un sueño es realidad. Entra tu inconsciente también, lo que quisieras, pero que no puedes venir a notar en el mundo plano terrenal. Mencionabas que en estos sueños los abrazas, que no los abrazabas tanto. O sea, tus hermanos, ¿cuándo los abrazabas? Por ser hombre, dicen, no. Eran más fríos. Todos, todos, no. ¿Tú tienes hermanos? Tengo una hermana, tengo una hermana. Pero la abraza, no la abrazas ni la abrazas. Sí, sí nos abrazamos. Pero muy de vez en cuando. Entiendo, entiendo, entiendo que quizás. Eso es lo que, eso es lo que le hace falta a la gente, abrazar mucho a tu mamá. Y no consideras, Conan, que guardar ese resentimiento hacia el resto de tus hermanos, es el peor error de tu vida. Que si por lo mismo Dios es perdón, y Dios es amor, no deberías tú ya dejar eso en el pasado. Y a estos hermanos que todavía quedan con vida, que en algún momento van a partir, que los debas de abrazar y decir lo que lo quieres. Sí, pues eso es lo que me dicen. No debes estar así cargando con eso, porque si yo. Un resentimiento que te garantizo que tus papás no quisieran, que te garantizo que tus hermanos no quisieran. Sí, pero estas cosas no, no los puedo manejar yo. O sea, es algo que, que no, te tienes que, o sea, vivir yo el resto de mi vida como lo estoy viviendo. Pero has puesto de tu parte, puedes intentar, tú Conan, hacer tu parte. Entiendo que entra la parte del orgullo, entra la parte del, tú fallaste. No veo yo, yo cuando quiero salir de la depresión, porque a veces sí, estoy deprimido, me deprimo más cuando es Navidad, o Años Nuevos, o Día de las Madres. Se juntaban, antes de que tus papás fallecieron, se juntaron. Fadías a tus papás, y ya no. Fadías muy unidos, siempre en la cabina ha sido muy unido, pero sí me faltó darle un abrazo. O sea, sentirle la piel y todo, besarlo. Cuando cumples años, pues a veces, no sé si, o sea, es que con tu mamá a veces, que tu mamá a veces dice, ay, mi hijo, no es que nunca me acarices, es que no vienes, es que es, porque uno como madre, a veces como padre, a mí me gustaría que mi hijo me agarrara, pero también es orgulloso. Pero así son todos. O sea, así es la manera de vivir de todas las cosas. Que no quiere decir que no te amen. Sí, exactamente. Simplemente algo que das por hecho, que no va a pasar, que no va a pasar, que al día siguiente no se va a encontrar. Pero es bueno sentir. Es como si tu esposa, la quieres mucho, ¿no? Claro. Pero más la quieres cuando la agarras y la vetas. Es algo maravilloso. No es lo mismo si te dijeran, no la vas a agarrar. Ay, cabrón, pues es una compañía nada más. No, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Sí, exacto. Mira, ojalá, ojalá y puedan limar esas perezas con tus hermanos. Son muchos hermanos y yo creo que tus papás es lo que más que hubieran querido, que siguieran juntándose navidades en años nuevos, que siguieran llevando. ya no nos juntamos. Yo lo sé. Sí, yo lo regaño mucho y les digo, hombre, que no valen madre. No lo regañes, güey, es que no lo regañes. No, 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 yo estoy muy divertido. diles lo que los quieres, güey, lo que los amas. Ahora que debuté también me dolió mucho que Aldo no fuera mi debut. Estaba trabajando, ¿no? En Monclovo Saltillo. no es cierto, o sea, o sea, yo hasta chinga, no sé, me sentí culpable de haberlo invitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le dije, mira Aldo, voy a debutar como comediante y tal vez ni le digo fecha ni nada. No, 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 no me vas a invitar a trabajar. Le digo, espérame, güey, ¿por qué? Es que voy a estar en el río 70, estuvo en el río 70, es 13 y 14 de febrero. Pero sin saber la fecha todavía. Sin saber la fecha me dijo que no. Le digo, ¿por qué, güey? Digo, es que voy a estar el día 13 y 14 de febrero y te quiero llenar el río 70. Y güey, pero no lo voy a hacer el día 13 y 14. Ah, pinche Aldo, está bien, pendejo, te adelantas a muchas cosas. Ahí me dio el primero. O sea, dije, es como si yo te voy a invitar a una parte. Y él solito se tiró la pinche soga. Ok, está bueno. Y empecé a contorrear. No, güey, yo la voy a hacer el 15 de marzo, cabrón, voy a debutar y todo. Ah, sí, está bueno, está bueno. Sí, no, cuenta conmigo con la patita, pero no me invites a trabajar. Le dije, no, está bueno, pero si vas. Sí, güey, sí, sí voy, cuenta conmigo. Ah, está bueno, carnal. Entonces, ya te sentar ahí, resérvalo. Y luego ya antes de colgar, le dije, ¿qué pasó? Dijo, nada más una cosa te voy a decir, no me menciones. Ay, le dije, ¿sabes qué chingas a tu madre, güey? Y me colgué, me entró mucho sentimiento. Le dije, no te quiero, Aldo, aquí no quiero que te pares ahí, no quiero que te, porque en realidad yo sentí un golpe muy fuerte. ¿Por qué? ¿Crees que es una envidia? ¿Crees que es un recelo? No, es que no sé, no entiendo yo. Aldo es chingón, Aldo es mi orgullo. ¿Por qué? He escuchado a Aldo, lo he escuchado, he hablado con él y te quiere, o sea, o al menos cuando lo escuchas de frente y dices, ¿te quiere, güey? Sí, yo sé que me quiere, pero en una manera muy rara y muy extraña. Porque mira, si a mí me habla un hermano diciéndome que eres solo echador, con madre, güey, quiere seguir mi paso. Siento que te tienen miedo, güey. Como siempre ha sido el impulsivo, el que explota, el que salta con el carácter, siento que te tienen miedo, que dicen, hombre, este a lo mejor una de esas, me para del público y me sube a la tarima y me pone a improvisar y no estoy preparado y la cago. hombre Aldo, Franco Escamilla, cabrón, me decía, ¿sabes qué? Yo tengo tablas de Aldo, yo lo iba a ver. Aldo, cállate, güey. Aldo, el que conoce a Aldo Show, Aldo, me dijo Jorge Ortiz de Pineda, cuando me conoció, me dijo Jorge, ¿sabes qué? Ese hermano tuyo, Aldo Show, le dije, ese cabrón, güey, te canta, te imita más de 50 artistas, güey, y chistes, él tiene un repertorio, él, los comediantes lo valoran mucho a Aldo Show, sí, la gente, la gente no tanto, porque un Franco Escamilla, un JJ, que son buenos comediantes, pero no son tan completos, güey. No, Aldo Show es muy versátil, muy completo en todo, sí, y te vas con un canto hasta pesado, me dice, tu canal canta con Paco Barrón, toda la raja, güey, no más, tu canal canta bien, cabrón, y te imita con madre, yo le digo, Aldo, haz un popurrí, güey, de todo, güey, es que los comediantes me dicen que no, que puro chiste, pendejo, te dicen que puro chiste, porque no saben cantar, no saben imitar, tú tienes ese don, cabrón, yo le doy consejos, tú tienes ese don de imitar, yo ya quisiera imitar a 50 artistas, José Feliciano, José José Luis Miguel, cállate, güey, todo lo que Dios te dio, güey, aprovechalo, güey, aunque te digan otros, a mí me han dicho los luchadores, eh, güey, cambia tu estilo, chinga, cámbialo tú, güey, que a ti te jala, a ti te funciona, estoy llenando, si lo jalo me va a ir mal, güey, oye, 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 brincando un poquito al ámbito profesional, cuando empiezas a luchar, inicias a los 44 años, diciendo que tenías 22 años, diciendo 22, 22, para pensar, para pensar, si te la creían, porque te estás quitando 20 años, claro, claro que me la creían, ahí te va, te voy a decir, ¿por qué? yo, a mí se asustaba mucho en el físico, y ahorita, por decir, yo tengo casi 60, yo no tengo arrugas, no tengo botos, no tengo nada, y a veces los doctores dijeron, es que no, cona, no te veo arrugas, no, no, güey, ahorita no, todos, Oscar Burgos, esta Ceci, Gutiérrez, este cabrón de Fernando Lozano, Poncho de Niri, toda la perrada, desde chicos, Pato Zambrano, se empezaron a botear, entonces, ya cuando, cuando llegas a una cierta edad, ya no te va a pescar mucho el bote, y van a envejecer primero que yo, y ellos son mucho menor que yo, Poncho de Niri es mucho menor, pero o sea, no puedes tú meterle votos a una cierta edad, güey. ¿Qué pasa? Bueno, ¿quiste jugador? Usted es boxeador, tu papá no quiso, luego estuviste en policía, quería ser policía federal de camino, tampoco, tampoco, fui aquí al Río 70, ahí estaba la delegación, pero me faltaba la cartilla, y por eso no, y estudié licenciado en relaciones industrial. Ok, y empiezas a ejercer, trabajas en empresas, en la industria. Me retiro, de una compañía, estuve como gerente, en cinco compañías de razón social diferente, pero del mismo dueño, y están asociados con japoneses, le trabajaba lo que es Arnés, Promoté, Mutileg, Arnecon, y Conductores Monterrey, de los mismos dueños, tenía cinco oficinas, cinco secretarios, yo prevenía los accidentes dentro de las áreas de trabajo, formaba las comisiones mixtas de seguridad y higiene, prevenía los accidentes para todos los obreros, le recibían una plática de seguridad para, para yo indicarles cuáles eran los riesgos, ¿Eras el jefe de seguridad? Indemizaciones, incomprensión, yo era mucho trabajo, traer el equipo de protección personal a todas las compañías, ¿Cuánto tiempo? Duré 14 años, pero yo hice un, hasta aquí, dije yo, espérame güey, yo me levanto a las seis y media, me baño, me voy al trabajo, salgo a las seis, pero me entretienen hasta las siete, llego a la casa a las ocho, este, baño, no tengo ni tiempo, ni cogerme a mi vieja, güey, pues está cabrón, estás cansado, estás muerto, ya te cuentas, no, no, y tienes razón, y el día siguiente, otra vez, y dije yo, ah cabrón, eso es estar preso, la vida hay que vivirla una sola vez, sí, entonces yo empecé, yo empecé, no era con, con esto que estás diciendo, le estás, le estás dando duro a toda la gente que es Godín, porque esa es la vida que llevas como Godín, yo, yo trabajé como Godín, yo me levantaba igual, cinco y media, seis de la mañana, llegaba a la planta en Apodaca a las siete de la mañana, y al día siguiente, es como dice, y te duermes, vives en un cuarto de cuatro paredes toda tu vida, y el día que quieras salir ya estás viejito, pensionado, porque chingado, no te alcanza, no te alcanza, el ser libre, si te sientas, si te sientas, si, a ver, gano tanta lana, necesito tanto para vivir, me queda tanto dinero, bueno, quítale los lujitos que te das el fin de semana, porque a la raza le gusta la carita asada, la cheve, te queda tanto, ¿cuándo vas a tener esa casa que tú ves de la gente que quieres? Esos viajes que tú ves de la gente que quieres, nunca, tienes que hacer algo, ¿estás de acuerdo? Exactamente, sí, independizarte, y bueno, ser inteligente para poder buscar, el pan de cada día y todo, para empezar a aventarte, la raza tiene miedo, mucha gente tiene miedo, pero hay gente muy talentosa, hay un dicho que dice, sin el intento no es posible el éxito, tienes que intentarlo para poder saber, hay gente que por decir, no güey, no, no, espérate puñita, no, ni siquiera lo has intentado, no lo has intentado, inténtalo, lo intento, no mames, sí, sí, oye, bueno, dices hasta aquí, 14 años, y en ese momento, ¿cuál era tu plan? ¿desde cuántos años antes ya venías en tu mente cocinando? Quiero hacer otra cosa, quiero hacer otra cosa, pues yo siempre, yo quiero hacer otra cosa, quiero hacer otra cosa, cuando yo veía la lucha libre, dije yo, pues chinga, ya estoy viejo, pero me dijo mi señora, dijo, nunca es tarde, quisiste ser boxeado, no te dejan, quisiste ser, pues tampoco, ¿43 años? 43, no, tenía 40, yo empecé a ir a los 40 años, 41, 42, a la solidaridad, o sea, a esa data tu esposa te dice, a Héctor Garza y a Latin Lover, y ya te cuenta que eran unas luchazos al Jerry Strada y todo, y yo me sentaba mamado, y todos, pinche mamado, y hacían cosas conmigo, yo quería entrar, así, ya te cuenta que, y luego de repente, yo tuve un pleito en el domo, me pelié con, una campal, una campal, ahí están en las redes, dice, este, Zafarrancho en el domo, me pelié con más de 15 peleadores de taekwondo, de fukontas, de artes marciales, en realidad, tumbé a uno, tumbé a otro y otro, se me vinieron todos contra mí, los organizadores y todo, porque les hizo un desmadre, ¿por qué? y total, ¿por qué? porque un cabrón me estaba buscando pleito, desde la entrada, cuando yo entré, le caí mal, y me dijo, los mamados la tienen así, y le dije, espérate pendejo, no seas pendejo, le dije, yo vengo con familia, da gracias a Dios, güey, o sea, de la nada te dijo eso, sí, y me dijo, le dije, da gracias a Dios, güey, que no vengo solo, sino aquí nos agarran, no sabes quién soy yo, güey, me vale madre, güey, dijo, yo soy de las estelares, soy la semifinal, me vale madre, güey, quien seas, total, ese güey, cuando yo entro, él pelea, y pelea, y pum pum, un pinche rodillazo, pa, pa, papá, con madre, le chingó al vato, se lo quitaron, y el vato, ay, se subió a la segunda, a la segunda cuerda, y me veía de lejos, chingas a tu madre, otra vez, y le decía a mi vieja, chingas, tío, su puta madre, y había gente que me conocía, porque era muy peleonero yo, por eso me pusieron de tres secundarias, a mí me encantaba ese pedo, por eso yo iba a ver las peleas, esas extremas, y luego, total, le dije a mi vieja, sabes que cuida a los niños, y me empiezo, el vato, empieza el estelar, y él se sienta en la segunda, tercera fila, pero ya cuando empieza la final, se para, y me dice, chingas a tu madre, dije yo, chingas a tu, no, me le dije a mi vieja, cuida a los niños, y me bajo corriendo las escaleras, y el güey me ve, y se sale de la fila, y me avienta una patada, lo agarro, lo cargo, y me voy con ella al, al piso, no, no, a las, a las bancas, y le empiezo a dar, pero me salgo, ya abajito el ring, estaban ya casi, estaban abajo del ring, pero arriba estaba la estelar, la final, o sea, ustedes estaban agarrando madrazos, mientras arriba estaba la final, pero apenas iba a empezar la final, total, yo cometí un error, yo me subí, al cuadrilátero, y le dije, vente a ver si es un puta madre, y el vato, pues se enojó el güey que estaba arriba, me aventó, y volteé, le dije, no me avienta, y me tiré un chingazo, y le pongo un putazo, y lo tumbo a los meros chingones, y se me viene el contrincante, o se me viene el refri, se me viene el güey que estaba abajo, y se hizo un pedo, todos los golpes, que llegó un momento de que, pum, hasta me mordieron, le di una por la, con la pinche oreja, entonces ya empecé, pues me enconché, y dije, yo me van a matar, me bajé, fuera del cuadrilátero, y me aventaron un banquito, y me pegaron aquí, mira si ves una abierta que tengo, si se ve muy, de aquí, así hasta acá, me abrieron así, y total, todos se quedaron en el cuadrilátero, y yo me agarro, y se me veía el hueso, o sea, me sentía el hueso, entonces, todos se quedaron así, y empezó a gritar toda la gente, Jul, 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 andales cabrones, se les apareció el diablo, y le dije, mira, uno por uno, me la pelan, y total, viene Servando Cano, él fue el que, y me dijo, eh bueno, el promotor, el promotor, el promotor, porque él fue el que hizo esa lucha, y me dijo, ¿quién eres? y dije, que te valga madre, ¿por qué no se metieron? Los rurales, los policías no se metieron, dijo, eh bueno, estás cabrón, güero, no mames, cómo tienes la gente, así quedó, le dije, mira, vamos a curarte, le dije, no, y volteó para arriba, y mi vieja con los niños estaba, sí, temblando de miedo, fui y la agarré, me la llevé, y me curé, y a los tres días, me buscó Carlos Elizondo, y me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Yo hice al vampiro canadiense, y al Latin Lover, tú llamas mucho la atención, cabrón, te vi esto y esto, y unas personas, y quisiera que incluso, la lucha libre, habló conmigo un jueves, y ya el domingo, estaba en las escaleras. Ahí fue donde dijiste, lo que he estado buscando, todos estos años, trabajando en una empresa, aquí, esa es la oportunidad. Yo ya había entrenado un año, porque quería ser, nomás que mi promotor era Mr. Linte, y nunca me metió. Ahí me gustaría que me platicaras algo, precisamente en ese momento, porque estoy seguro que mucha gente, se siente identificada con eso, cuando están buscando algo, porque no están conformes en su trabajo, y de repente llegan las oportunidades, y no las quieren ver, ese momento te llegó la oportunidad, y me imagino que tuviste miedo también, en decir, dejo mi jale, y me la juego acá, y si no me va bien, yo ya había salido del jale, yo cuando yo me retiré, ¿qué estabas haciendo en ese entonces? Pues yo compraba un carrito, y me ganaba, al día siguiente, con otro carrito. Era cuando estás en la venta de vehículos. yo me salí para comprar, y yo fui, le di las gracias a Eugenio Garcerrera, y me dijo, pásale toca yo, le dije, vengo a darle las gracias, porque mi papá me llevó con él directamente, es más, yo no hice solicitud, mi papá me dijo, vengo a que le des trabajo, ya se acaba de recibir el licenciado en relación, Chemita, hay que llenar una solicitud, le decía mi papá, dijo, no, que está más sano que tú, Chemita, es parte de, protocolo, hay que seguirlo, no, no, que la chingada, que esto, que yo tu papá, Chemita, y mi papá era como bien terco, y total, está bueno toca yo, quédate, ¿de qué la quieres? Le dije, no, pues la quiero de jefe de seguridad industrial, y llegué a ser gerente de seguridad industrial. Ok, entonces, estabas en la venta de vehículos, yo me salgo y le di las gracias. Y es donde, pues se te acomoda de cierta forma, entonces. Yo me salía a veces, y sentía yo, sí, que estaba fallando. Antes de continuar, antes de continuar con la historia, me gustaría abrir un paréntesis, que dijiste que en el cuadrilátero te mordieron. Tenías una historia, bueno, yo he escuchado que mordiste un perro. Sí, porque yo cuando estaba chiquito, pues me mordió a mí un perro de la vecina. ¿Qué perro era, güey? Era un perro, pastor alemán. Un pastor alemán, pero, pero se me vino y me agarró la pantorrilla. ¿Y qué hiciste? Venga, esa toma, y le pegué, y ya te doy cuenta que el pinche perro, pues no me soltaba. Y pues ya mi mamá me vio y era el pinche perro, y al día siguiente se me empezó a infectar, güey. Y yo tenía una pinche rabia, ese pinche perro, y estaba una barda y un barandal, pero tenía la patita de él afuera. No. Y donde tenía la patita afuera, güey, yo pasé y dije, aquí mero, hijo de su puta madre. Y le agarré la pinche pata y se la mordió a la ganga. Y empezó, y luego la vecina salió gritando y la chingaba, yo con pelos en los hijos. ¡No! Y el perro grita y grita, pues estaba chico, o sea, yo no me dejaba de nadie. ¿Qué edad tenías, güey? No, yo tendría alrededor de unos 13, 14 años. Y esa, o sea, historia que me imagino que quedó para toda la vida. Sí, no, era muy imperativo. Mi mamá decía que yo iba a sufrir mucho, ¿verdad? Y que temía por mi muerte. ¿Y el perro murió de rabia o no? ¡No! ¡No! No, y me peleaba y le decía a Aldo, eh, güey, si te metes te voy a empinar, déjamelos a mí, güey, este es mi mero mole y ellos están chingando. Yo no, no creas que yo abusaba. A mí me tendrías que buscar pleito para poder, yo no te voy a agredir a ti. Pero era cerillito, eres cerillito. Ah, sí, pero sí, cuando yo veo una agresión, sí, pero sí, sí. No la buscas, no la buscas. Yo nunca la busco. Hay gente que de repente, chinga, o que se mete, no es que sí, y la chingada está bien, y de repente vienen conmigo ya cuando vienen, y ya me saben, ¿qué onda, güey? Ay, no güey, discúlpame. Nunca, gracias a Dios, nunca me la hacen de pedo. Regresando al tema, ahora sí, de la lucha, quería nada más mencionar eso, porque había escuchado esa anécdota y quería saber de tu viva voz si era cierto. Regresa al tema de la lucha, ¿nunca te has puesto a pensar que si antes, ¿qué hubiera sido de ti si hubieras sido luchador desde antes? Pues fíjate que... Si hubieras perseguido ese sueño desde antes. Espérame tantito, mira, yo cuando tenía 43 años le dije a mi promotor, Carlos Elizondo, que yo tenía 22. Ajá. Entonces llegamos a mi casa y me dice mi esposa, porque estuvimos en una junta, porque él tenía un restaurante aquí por... Bueno, aquí por el cabritero para abajo. Sí. Entonces me dice mi esposa, ¿por qué le dijiste que tenías 22? Le dije, te voy a decir por qué. Si yo le digo que tengo 43 años, pues yo soy un veterano y no se van a fijar en mí. La gente es bien culera, güey, no los valores. Entonces yo tengo que decir que tengo 22, ¿quién lo va a saber? Pinche cuerpo que tengo y la chingada, y me siento fuerte y volador y la chingada. Y no, empecé con 22, 24, 26, 30, 30, y luego en una de esas me descubrió, este güey de Chavana me descubrió, yo traigo la cartera acá por fuera, y me quitó la identificación, y en aquel entonces cuando me la descubrí, yo tenía 53 años, y me dice Chavana, no mames, no mames, y empezaron el pellejito, que viejo rajón, y ya estás viejo, y empezaron a, abuelito, y ahí, y todos los días estaban chingándome con eso. Yo le decía a Chavana, ya güey, por favor, cabrón, vas a destruir. ¿Te molesta? Me molesta, te voy a decir, ¿por qué? Porque al momento de saber, pues ya van a decir, no, pues este güey ya pasó, vámonos, y no es, y yo siempre me cuidé la imagen, güey, entonces para que un, pero no es eso, así hubieran sabido que tenías 43, yo creo que lo hubiera reventado muchísimo más, que dijeran, oye, este cuate de 43 años, le puso una putiza a todos estos cabrones, güey, porque al final de cuentas, eso era por lo que te llamaron, no porque tuvieras 22, 30, 40, o 50 años, es por lo que habías hecho ahí. Yo hay gente que tiene 48, 45, no, ya me voy a retirar, y los veo cansados y viejos y sin fuerza, pero yo, yo empecé a los, ah, cabrón, no mames, pues qué edad tienes, tengo, no mames. Pero bueno, ahí también influye el ritmo, el ritmo. el aceite y las cáscaras de limón, eso, güey, la vida que he llevado, eso más que todo. Empiezas, empiezas a entrenar lucha libre y empiezas a luchar. Así es. ¿En qué momento agarras tu primer contrato chingón? La primera pelea que tú dijeras, esta es buena, el, no sé, Blue Demon Junior, el Dr. Wagner. Con todos me he enfrentado. ¿Cuándo fue la primera? La primera. La primera, pues mi, mi primer, el primer lucha. Primer lucha que realmente fuera grande, que tú dijeras, esta ya va en serio, ya estoy empezando a jalar raza. Canek, el Jerry Estrada, y el Chacho Herodes. Esa fue mi, mi primer lucha. ¿Cuánta gente había? ¿Estaba lleno? Yo cuando empecé, este, como di publicidad y todo estuvo bien, y me dijo, Carlos dijo, ¿sabes qué? Muy buena entrada. Entonces, él no me pagó, no me pagó porque no quería, porque me quería pagar igual que todos. Entonces, yo me quedé, le dije, mire, no hay problema, le dije, esa cantidad de dinero no se la puedo agarrar, le dije, a mí me gusta, soy, me gusta, pero el día que yo llene, usted me va a pagar lo que yo quiera, no lo que usted quiera. No, pues si está lleno, te pago lo que sea. Ok, me debió, mi esposa lo sabe todavía, porque no se le olvida, fueron alrededor de unas 28, 32 luchas, y luego ya empecé a llenar, lleno, lleno, lleno. ¿Ya estabas en televisión? Ahora voy a ganar tanto. Oh, ¿qué tienes? ¿Qué estás más caro que el Zul Demon? Y todos los luchadores se dieron cuenta. ¿Ya estabas en televisión? Sí, porque me metió a Riola, ve a dar publicidad, yo estaba, no salía a la televisión, no me utilizaban. Es ahí, es ahí donde empiezas a entrar a la televisión. Y es donde me utilizaban todos, ve con las muñequitas, y ve con el Mancini, ve con esto, y ve con Mancini, y ve con, me traían como perra para todos lados. Y yo no sabía el por qué. Pero te jaló. Pues me jaló. A ti ya la lucha. Por eso, ahí te va. A mí me jaló, yo soy quien soy, güey. A mí me da mucho coraje, te lo voy a decir aquí en Multimedio. Incluso tengo una junta con los patrones, ¿verdad? Y yo le dije, yo soy quien soy por yo. O sea, yo aprovecho el recuadro, le dije, pero ustedes nunca me han ayudado. Nadie de aquí me ha ayudado. ¿Te lo has ganado solo? Sí, yo soy el vocero, yo soy el que digo, que tú me con él se va, tú me con esto, que yo soy el mejor luchador, 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 deberían de hablar conmigo. Me dice, ¿de qué manera queremos que te apoye? Apoyarte con él. De esta manera le dije, noticieros, espectáculos. ¿Tú quisieras dar noticias? No, no. ¿O cómo? Que noticias, ay mira, va Alberto de Río, va Wagner, y María Julia, y espectáculos, y hazte cuenta, le das un lugar. Que a ti te lleven a las noticias también, espectáculos. Yo les produzco, yo si lleno la Coliseo, ellos ganan, si lleno el Estadio de los Sultanes, ellos ganan. Bueno, pero que no te has dado cuenta, que eso que tú tienes es un privilegio que ellos no tienen. El hecho de que a ti te llamen un programa de entretenimiento es porque tienes esa capacidad de entretener. Aparte tienes la capacidad de... Nomás que si soy quien soy, que soy un monstruo, que lleno donde me presento. ¿Te imaginas si me dieran mi lugar en Multimedios, que me supieran ellos aprovechar, hacerme más grande y que digan, ¿por qué chingoles ha causado una entrevista a Montero, o pendejos, o artistas y que son de México, que son de Televisa? ¿Y por qué? Que tienen ustedes ahí en Multimedios, tienen un artista que soy yo, no me considero artista. Yo nomás, los números que yo marco, la gente, porque desde el momento que yo lleno un estalo de 15, 20 mil personas, eres alguien, güey. Bueno, ¿cuándo te das cuenta en Multimedios, que es donde empiezas a trabajar, empiezas en un inicio en tu carrera en entretenimiento, ¿en qué momento te das cuenta que te conviertes en una persona indispensable para un programa? No, siempre, nomás que nunca me decían. Yo no sabía ni de rating. Cuando yo me voy a Televisa Monterrey, cuando yo dije, me retiro de Multimedios, ¿cuánto tiempo llevabas en Multimedios? Me corrió el licenciado a Riola, no me corrió la televisora. ¿Por qué? Porque me dijo, ven para acá, Conan, ¿qué pasó? ¿Qué chingos quieres o qué pincharro en la... ¿Era por llegar tarde? No, me dijo, ven para acá, Conan, quiero hablar contigo, Conan. Le digo, ¿qué pasó? ¿Cuánto estás ganando, Conan? Le dije, ¿cuánto estoy ganando de qué, güey? En la lucha, ¿cuánto estás tan pagando? No, te hagas pendejo, tú sabes lo que gano. Para empezar, tú no me pagas ni me pagas Multimedios, a mí me pagan los empresarios. ¿Cuál es el pedo, Riola? Es que mira, Conan, de aquí en adelante vas a ganar, estás pendejo, güey, no, güey. O sea, quisieron llevarse un porcentaje de tus duchas. no, no, él quería pagarme. Te quería dar un sueldo. Y me corrió, dijo, si no, ahí está la puerta. Le dije, me voy a la chingada, güey. Le dije, pero una cosa te voy a decir, no me vayas a estorbar, güey. Yo me voy a Televisa. Televisa no te quiere, Conan, no mames. ¿A poco tú me hiciste a mí tal pendejo? ¿A poco tú hablas por mí? ¿Tú me tiras putazos por mí? No, güey, yo me hice yo solo, le dije. A mí no me has ayudado en nada. Al contrario, me has estado metiendo en las pinches, en las programaciones y todo, y ni siquiera no tengo ni un solo centavo de sueldo. Le dije, me voy, güey, no hay pedo. Y me voy a Televisa. Y total, me fui bien cagado, güey. Me meto a una estación de radio y era Conan y la chepocera. Cállate. O sea, todo el mundo... ¿Una estación de radio o estación no era multimedia? ¿Te vas a dónde? ¿Televisa? No, no. Me voy a radio y aquí está Conan. Tengo una noticia muy importante. Tal cual fuiste a tocar la puerta a decir... Sí, yo fui a una estación. Dije yo, me van a ver y me van a decir, pátale y cállate. Y empecé a decir, no, es que quiero... le quiero dar el privilegio de decir que yo estoy fuera de multimedia. ¿Cómo que estás fuera de... Sí, estoy fuera de multimedia. Este, te corrieron... No, tuve un problema, no me pregunte, pero yo estoy fuera. Promotores de lucha libre ya puedo luchar donde yo quiera. Ya no nomás en la coliseo, en toda la República puedo luchar donde yo quiera, ahora sí. Aparte de televisoras, Univisión, Al Rojo Vivo, empecé a tirar como... Televisa y todo. Empezaron a llamar chingo de gente y se estructuraban las llamadas y dijo, ¿sabes qué? Vamos a platicar con Conan y ahorita pues ya dio los números. Y luego recibí una llamada de muchos promotores, de mucha gente, pero una de ellas fue con Pirri y Eugenio Escarga. Entonces me dijeron, Conan, ¿qué tan cierto es lo que tú estás diciendo? Es que sí, es cierto, ya no pertenezco a multimedia. ¿Te buscan ellos a ti con él? Sí, y me dijeron, ¿dónde estás? Le digo, estoy saliendo ahorita de la radio. Dijo, vente para acá, queremos hablar contigo. Le dije yo, este, preguntas ahorita por con Pirri, te vamos a atender con madre, este, queremos hablar contigo. Le dije, es que ando en shorts y con camisas tirantes. Me vale madre, güey. Si andas en pelotas, vente así en pelotas. Le digo, ay cabrón, bueno, está bueno, ahí voy. Cuando yo llego a Televisa, todo el mundo me recibió, cállate, güey, ni con multimedia. Me recibieron todo, con la mamada, con, como, me siguen diciendo, gracias a Dios, porque yo escucho mucho a la gente y sé lo que les gusta y hago lo que ellos dicen. Yo a veces me dicen, es que no le hace caso al productor, porque yo le hago caso a la gente, no al productor, porque quien nos da de comer es la gente. A veces el productor tiene unas ideas buenas y a veces las tiene malas. Entonces yo siempre trabajo con la gente. Cuando yo llego y me suben a un audiovisual, así como un centro de capacitación grande, y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Sí sabes quién eres tú? Y yo, sí, Conan B. Dijo, no, no, no. ¿Sabes quién eres tú? Le dije, bueno, Eugenio Torres. Dijo, no, tú eres una pinche persona que entras, sepa la chingada lo que tienes, güey, pero estás cabrón, güey, no mames, güey. La gente le gusta. Tiene el parámetro de rating. ¿Y qué rating? Yo no sabía ni qué era rating. Me dijo, mira, vamos a una cosa, métete con Burgos. Burgos tiene un punto de rating y en tu programa, Chavana tiene 11, 12 puntos de rating. ¿Qué eran competencia en ese entonces? Directo. Siempre han sido competencia. Cuando me dicen, métete con Burgos, sí, ¿cuánto quieres ganar? No, pues, cabrón, no mames, güey. No, pues, tanto, sí, eso es tuyo, güey. Y nomás que ya hago lo que yo quiera y esto, sí, Televice es tuyo, haz lo que tú quieras, cabrón. No es que te vamos a tener el programa, te vamos a trabajar y eso. Y me empiezo a meter con Burgos, güey, con Macien, con Tartán, que las lavanderas se empecé a levantar. Es más, cuando yo lo hice con Burgos y con Lagate y esto, programamos a las lavanderas, no fueron, güey. Y no creas tú que, ay, ¿dónde están las lavanderas? No, güey, ni las tomaron en cuenta, que querían ver a Conan, a Conan, a Conan, siempre, yo hablaba con Chabana y me decía, eh, qué onda, cabrón. ¿Qué pasa con el rating en esos tres años? Nosotros estábamos arriba y me decía, Tavo, nosotros tenemos más ventas, sí, pero nosotros tenemos más rating. De estar 11 a 1, Multimedios 11, 1, Burgos. Quedó arriba Televisa. A mí me habló. Le diste la vuelta, fuiste tú el que le dio la vuelta. Sí, yo en realidad, porque, ¿sabes quién me lo dijo? Y yo lo vi también, pero nadie, yo nunca lo he dicho por primera vez, lo digo, a lo mejor me voy a ver muy, yo nunca ando diciendo, yo sé quién soy, si no soy un pendejo, pero a mí antes no me decían quién era ni nadie, ahorita y ahí Televisa sí me enseñaron a decir, ¿saben qué? Aprovechen el recuadro como lo hace con él, mira este cabrón, estuvo con él, estuvo acá, está llenando, estamos teniendo el éxito gracias a ti, con la madre, eso se siente con madre, que te den una palabra, que te reconozca. A mí, ¿sabes cuándo me han reconocido? En ese entonces, Chabana ya era tu compadre, todavía no era tu compadre. No, era muy amigo mío, no era muy amigo, era de trabajo, nada más. De trabajo. Entonces, te busca con la intención de regresarte. Total, yo tuve tres, cuatro años con Burgos y Televisa estuvo arriba. Cuando secuestran a mis hermanos, güey, seis meses estuve buscándolos, un año, pero yo tenía que regresar porque, pues chinga de madre, estaba gastando dinero, sí, estaba gastando mucho dinero en localizarlos y yo le dije a mi señora, ¿sabes qué? Me regreso a Multimedios. No, pero Multimedios está abajo. Le dije, no importa, no, no importa, le dije, mira, yo necesito cariño. La pregunta es por qué. Te voy a decir por qué, porque Burgos, güey, yo a Burgos le salvé la vida, sí, en la casa de los tubos, veníamos caminando en un, en un, de esos de casa fantasma, porque ahí enfaltaban y veníamos caminando y había un agujero así como este, redondo, más grande y yo lo había visto, güey, pero dije yo, pinche Burgos, también ya la, yo sé que lo, que ya lo había visto, sí, que ya lo había visto. Entonces, cuando iba caminando, dio el paso hacia el, al precipicio, güey, y yo lo agarré y lo aventé y me fui para allá y se cagó, chinga, al aire, pendejo que, y luego cuando vio, empezó a temblar, empezó a llorar al aire y, y haz de cuenta que no, no dejó de agradecérmelo e incluso me habló a las 4, 5 de la mañana que estaba con la panita hoy aquí en la cama con el metalbato, es que si era la profundidad que tenía, ya me dijeron, me hubiera matado, cabrón, te debo la vida, y él sabe y lo ha dicho en televisión. Entonces, yo trabajé muy a gusto allá, ¿para qué te digo que no? Pero cuando, yo me salí porque Burgos no me habló cuando secuestraron a mis hermanos, eso me, me llenó de mucho sentimiento porque yo agarro cariño con la persona que estoy y no todos son iguales y no me dijo, chabana sí, lo que se te ofrezca y todo y dije yo, me voy a regresar con chabana y todo y se acabó. Pero ya regresas diferente en cuestión dinero. No, hasta eso. Ya ganan, en Televisa ya te pagaban lo que tú habías querido. Yo necesitaba cariño, necesitaba una palmada que me sacaran. Yo dije, no, pues si acá no me hablaron. Yo, no me importa, a mí me importa el compañerismo que me sienta yo a gusto. Yo ahorita me siento incómodo y te lo estoy diciendo a ti. Me siento súper incómodo y ya tengo muchas ganas de salirme y de terminar con la tele. La tele me ha dado muchas cosas y muchas alegrías. ¿Pero sería terminar con la televisión o terminar con ese periodo en ese programa? Ayer fui a dar una publicidad. Había hablado con los jefes y todo me dijeron que me iban a apoyar. Me meto, como siempre me meto. ¿A poco yo pido opinión para meterme? No, este canio. Los que escuchan, ya me conocen. Llega y hace lo que quiere. Exactamente. Ok, pero yo busco el espacio. Sé dónde entrar, güey, no soy un pendejo. O sea, yo busco el momento. O sea, sí, sí, una excusa, una excusa. No, no, busco el momento. Si no encajo, no me meto. No sé si a veces que... Claro, entré el día de ayer y había terminado el pacote de cantar la de Ay, es Andy Frey and the supper night You and the supper night Ay, esa me la sé yo. Me encanta tu inglés, güey. Y le digo al pacote esta canción está con madre y yo me acuerdo la En aquel entonces. Y esta canción, a ver, canta la me dice Chavana. Ay, es Andy Frey and the supper night You and the supper night You and the supper night Y total, empiezo ahí con pacote darle un beso y luego, luego ahí busqué mi momento Este 20 de febrero en el auditorio Matamor y veo a Roger Bien cagado Le dije, mira, el productor anda bien cagado porque estoy dando Me vale madre que esté cagado Yo como quiera ahí los espero en el auditorio Y ya, me salí bien cagado A chingar a su madre ¿Por qué? Espérame, güey No, que la chingada Vamos a Van a dar las calificaciones Ay, estuve un pinche minuto Tú sabes lo que se pierde en cada programa y más cuando son tres horas y media Lo que uno quiere a ver, a ver qué te pones, güey, porque es un programa muy largo y algo de entretenimiento Yo siempre busco un momento de Siempre te ha costado trabajo a lo mejor No someterte ¿Seguir una pauta? ¿Seguir una guía? No, yo no soy de pauta Por eso no Yo lo sé Yo por eso no A mí me han invitado todos los veces a la pastorela Me dicen Tienes que seguir este guión No, güey, no, no, güey, no, 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 a mí tú ponme Yo me sé desenvolver, yo encajo pero no me pongas a hacer no pongo que me pongan chícharo y a mí me decía yo te sigo yo te sigo y a veces me regaló que la chingada haces lo que tú quieras y le digo bueno, güey, si quieres no me sigas No, cabrón, porque me sigan porque son buenas las ideas, güey, o sea, yo sé lo que le gusta a la gente, o sea, yo sé lo que me piden yo hago cosas que si a mí me entretienen y digo no, bueno, hazte cuenta yo me río de mí mismo Pero no consideras que es importante aprender a trabajar en equipo Sí Porque a final de cuentas esa es la estructura esa es la estructura o sea, seguir un guión en que bueno este es el momento de otra cosa Yo no sirvo para eso Y que tienes tú tus propias ideas No, y aparte doy resultados O sea, si no dieras resultados tú crees que me hubieran corrió la chinga Yo no encajo ahorita, te lo digo No encajo con Roger Yo estoy molesto con él Él está molesto No sé qué pedo traiga conmigo Él me dice Ídolo Eres la mera Pinche hipócrita Y le digo yo a él porque a mí me gusta hacer silencio Quítate pinche Yo sé que el güey trae algo conmigo Y yo no encajo ahí Yo ahorita estoy pensando en salirme yo de las noches de fútbol Roger, para quienes nos escuchan Roger es el actual productor de S-Show con Ernesto Chavana lunes y martes Y cuando un productor no encaja con un compañero pues no, pues yo me retiro O sea Pero no has intentado hablar con él ¿Serio? Ya, pero Tal cual ¿Serio? Méteme dos bloques pero déjame ser yo Lo que yo hago No, si él me deja Él me deja ser Pero no me entiendes O sea, él trae sus ideas y no quiere que le estorbe yo Él quiere hacer a otros personajes que no les van a dar pero a huevo quiere hacerlos e incluso lo han llegado a comparar conmigo ¿Tú crees que alguien del programa se pueda comparar conmigo? No, cada quien es cada quien No, no, por eso te digo ¿Tú crees que yo me voy a comparar contigo y no me voy a comparar contigo porque tú eres tú eres Tú eres Conan y tienes tu forma de ser Exactamente Entonces no me digas No me digas No me quiero comparar con él No mames No güey Tampoco Eso es lo que a mí me duele Me molesta que no me den a mí mi espacio Yo vivo de la televisión Pero si yo veo que me están haciendo un lapo ¿Actualmente tienes luchas? Muchas Ahorita yo nunca he salido de la república y le dije yo Ahora sí voy a salir fuera de la república mexicana ¿Por qué no quería salir de la república en tantos años? Porque tenía por mi vida porque nunca me han podido ver porque siempre me han puesto cuatro porque vienen a madrearme Hablabas hace rato de una pelea en específico donde te lanzas yo la recuerdo muy bien y se quitan y te vas a dar al hospital te pudiste haber matado No pues toras cervicales ¿Qué pasa? ¿Quiénes estaban ahí que se quitan? El hijo de Pierrot símbolo y vi neurosis ¿Y por qué se quitan? Por cierto pues se quitaron y Chavana los Chavana los regañó incluso Chavana lloró porque yo en realidad estaba muy convalesciente ¿Y cuál es la razón por la que se quitan? Cuando se quitan por quererme hacer daño pero no sabían la magnitud del daño O sea he pensado que iba a ser una caída normal Que como yo siempre me levanto y ese día no me levanté y toras cervicales cuando empieza a llorar Chavana símbolo empieza a llorar y sin neurosis no y luego neurosis se utilizó ¿Quieres que te deje caer como Conan? Y yo le dije pendejo no seas pendejo o sea respeta y haz de cuenta por eso son puntos que a mí no me parecieron Ahora yo cuando estaba convalesciente fue al Rojo Vivo fue en La Sopa TV Notas Univision Telemundo todo se hizo viral entonces a mí multimedia me reclama y me dice oye espérame ¿Por qué estás dando notas? ¿Y por qué no analistas? Porque ustedes no vienen güey por eso las doy o sea eso es lo que te digo cuando ellos ven va chinga o sea yo digo ay cabrón pues si soy alguien hasta me di cuenta otro luchador marcó la lucha libre un gladiador Conan B el accidente que pasó hace unos meses el hijo del perro no tuvo el hijo del perro no tuvo la misma suerte Conan B vivió para contar en la sopa en TV Notes se hizo viral mira nomás donde dije yo que iba a estar viajando por toda la república mira Matamoros 20 de febrero domingo 3 de la tarde Tijuana el primero Chihuahua el día 3 de abril Gómez Palacio el día 8 de abril en Gómez Palacio 19 en Ciudad Guzmán el día 9 de abril y así así ahora esto ya voy a empezar a salir a toda la república y ahora me están hablando de Estados Unidos de Nueva York de Houston ahí me estoy dando cuenta de que a la madre ¿dónde llega a multimedios? y las redes porque yo soy yo recuerdo que ibas a pelear no sé si luchaste con Kurt Angle Kurt Angle campeón mundial de la WWE y TNA bueno eso fue cuando en el 2006 si mal no recuerdo la TNA iba a venir a Monterrey así es y fue un fracaso y fue un fracaso no fue nadie no fueron ni sus familiares sí exactamente que bien para el siguiente año dicen ok lo queremos hacer necesita funcionar porque traemos un monstruo y traemos aquí todo un equipo y dicen ¿quién es el que está moviendo el pandero ahí en Monterrey? no pues un cuate llamado Conan Big así es te buscan y empiezas a hacer lo que mejor sabes hacer bueno las dos cosas que mejor sabes hacer show y lucha entonces empiezas a hacer tu show en las televisoras haciendo la propaganda haciendo el el que todos te los pasas por el arco del triunfo etcétera etcétera y empieza la gente a voltear a ver ¿qué es lo que pasó ahí? hazte cuenta que a mí me invitaron este ahí te mandé un video no sé si a tu producción de Kurt Anger de Kurt Anger donde ellos que tenían que buscar un nuevo valor que metiera gente y yo era el indicado me llevaron a Orlando Florida hice oángulos con Kurt Anger me metí a un pago por evento que incluso los americanos me vieron la manera en que yo trabajé querían que representara yo a los latinos y hablaron conmigo la que me había llevado a una tal pati que iba a ser acá ¿querían que hicieras lo que en este momento está haciendo Ángel Garza? sí a mí me ofrecieron y yo les dije que no porque yo no quería alejarme de mi familia ni de mis amigos para mí es más importante ya te dije no me interesa me dijeron ¿sabes qué? queremos que representen a los latinos causarte mucha sensación y todo hablaron gente importante de la W y de TNA en aquel entonces y no quise o sea incluso hay testigos que incluso en aquel entonces también llevaron al doctor Wagner al doctor Wagner no a mí me llamé más la atención yo y hablaron conmigo y todo fíjate dice Winston Churchill que si nadie te odia si no hay gente que está en contra de lo que estás haciendo significa que no estás haciendo nada en este mundo no estás anidiendo nada de tu vida y a mí me queda claro que hay un séquito de gente que piensa que tú no eres luchador que eres una como si fueras un payaso ¿sabes por qué me dicen payaso? porque luché con Poncho de Niles con el Pato Zambrano con Julio Camejo con Mario con Yadana con Liz Vega Maribel Guardia Nurk Isabel Mautos todos pero ellos no saben que eso era negocio para los empresarios a mí me decían luchar con uno de ellos pero yo tenía 10 luchadores les ponía 10 luchadores para que los defendieran para mí era más difícil luchar con un te voy a decir bien sincero yo fui a una lucha tuya fui a una lucha tuya contra el Pato Zambrano y me acuerdo que te paraste de manos en la entrada donde salen los luchadores y te aventaste y un mortal una cosa impresionante para la gente que dice que eres un payaso a mí me queda claro que no y lo recuerdo porque yo estaba muy lejos de estar en televisión y de todo lo que me dedico ahora y me acuerdo que lo estaba viendo y como se traen ahí de las greñas y todos los chingazos que se meten y realmente si te partes la madre incluso veo que a veces hasta te la partes tú solo con tal de dar un espectáculo porque pues el Pato no te hacía ni cosquillas y tú solito te aventabas y te estrellabas Alberto del Río está ah bueno bueno ahorita tenemos la lucha no me vas a creer la locura que estamos viviendo aquí en Arena Campeones hay un lleno total algo que yo no vi ni siquiera con el patrón ahí me disculpas ándale está hecho una locura por Conambí toda la gente quiere ver al ídolo de Monterrey en su gira del retiro es la última vez que va a estar aquí en Terren San Filo está hasta la esquina la gente ya no puede entrar el área general ya está agotado el área de grados les están diciendo si quiere pasar pues va a estar ahí parado ya se acabó la primera lucha y la gente sigue eso lo que estamos viendo para las personas que nos están escuchando es un vídeo precisamente de la arena de Torreón y está completamente lleno y volví a ir y volví a llenar y fui a Miguel Alemán y llené y estuve en el estadio de los totales y llené ¿seguirá siendo la gira del retiro definitivo o va a ser la gira del retiro y luego habrá otra gira del retiro del retiro del retiro es que todo mundo es lo que hace yo en realidad yo depende yo me estoy retirando no porque no pueda seguir luchando me estoy retirando porque estoy en un círculo donde no encajo ahora estás acuérdate que la lucha libre es un espectáculo estás buscando otra opción porque ya la televisión me estás comentando que las vas a dejar de lado entonces estás buscando necesitas seguir haciendo algo y lo que amas es la lucha libre así es nada más que si si tú no encajas en un deporte que es un espectáculo y que yo tengo por mi vida porque yo tengo familia que yo tengo que seguir viéndolos es lo de parte de lo de mi hija digo yo yo qué pinche necesidad tengo de estar en un círculo donde no te quieren tus compañeros que son es como es un espectáculo existen reglas la regla es que si tú te tiras de una altura de 5 metros pues tienen que recibir deberían de no pagarles porque tienes que recibir porque puede se puede matar exactamente lo que casi te pasa te imaginas si caes de cabeza en el cemento no mames por eso mismo es mucha responsabilidad que tienen los luchadores pues sí pero ellos se pueden ver o sea es un deporte extremo donde dicen ah que la lucha es puro pedo no es puro pedo no 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 me queda claro habría que ir los que dicen que es puro pedo no es puro pedo son muchos riesgos que el riesgo está muy alto que tienes que entrarle al pinche toro mira puede ser como dicen quizá puede ser mucho circo la lucha libre pero para ciertos luchadores que no son los que sobresalen los que se la rifan y se avientan los mortales y se parten la madre no es puro show realmente si se dan en la madre ahora yo te pregunto para esta gía del retiro ¿estás seleccionando tú a los contrincantes o cómo está ahí el acuerdo yo dije yo quiero a los mejores luchadores los empresarios que se encarguen yo no lucho con cualquiera yo quiero luchar con los mejores como lo he hecho siempre yo desde que yo empecé yo me marqué una línea yo le dije a mi promotor yo quiero ser puro estelar ¿por qué puro estelar? si me pones en la semifinal no me pongas mejor no me contrates entonces yo empecé yo desde que yo me empecé mi carrera siempre he sido estelar y siempre he estado con los mejores más sin embargo como me revolví yo con varias estrellas de televisión y comentaristas y la chingada pues manché un poco mi imagen pero ahorita todo el mundo hace eso ¿lo llaman manchar la imagen eso? ¿real? pues es que dicen eso y yo lo que dice la gente no porque si lo ves tú te has dado con Blue Demon Junior con Doctor Wagner con Rush o sea hizo una pelea cabrona porque si se daban con madre yo me acuerdo que si te traía coraje de verdad porque él era como la meta a ver este pendejito de la televisión este puñetín ni pelea no es profesional le voy a romper su madre exacto y incluso en una lucha y yo le pedí una revancha y te hacen un 2 a 1 te hacen un 2 a 1 te estaban agandallando de 2 a 1 exactamente pero cuando ya se acaba la lucha le dije ahora si te quiero a ti te están creo que hablando por teléfonos es la gaviota contéstale contéstale a ver dime amor estoy aquí con Kike déjame te lo paso quiero hablar contigo gaviota aquí estoy te estoy escuchando muy bien y tu bien también gracias a Dios gaviota estamos bien yo creo que unos 20 minutos más y ya te lo desocupo pero aprovecho que estás marcando por teléfono porque mira yo me pongo a pensar en Conan y la carrera que ha tenido arriesgando su vida en el cuadrilátero y quizá llega un momento en el que quizá todo mundo debe retirarse en lo alto Conan está en lo alto tú como su esposa como la que siempre lo ha recibido la que tiene que estar ahí para apapacharlo para levantarlo para motivarlo para amarlo y aceptarlo ¿qué opinas? ¿qué sentimientos te vienen de que siga queriendo luchar en otra gira? ¿qué me has dicho tú de la gira? no pues siempre este cuando nos vamos a la quinta estamos él y yo solos platicando le digo mi amor deberías mejor piano luches porque pues cada lucha te cobra una factura los golpes más adelante este así ya retírate sin luchar sin nada ¿me quiere a mí el pancracio mija? ¿me quiere a mí el pancracio de la lucha libre? ¿todos los luchadores? ¿me odian? ¿me quieren? que si el pancracio lo quieren los luchadores no los luchadores no pero pues la gente sí gaviota gaviota por favor antes de terminar la llamada más 20 minutitos más y desocupo aquí a a tu esposo claro que sí ¿qué le dirías a Conan a ese compañero de vida? ¿cómo ha sido como esposo a lo largo de estos años? ¿cómo ha sido vivir a su lado como padre de familia y como esposo? pues que le diría que gracias por siempre querer todo para nosotros su familia este siempre está al pendiente de qué necesitamos qué nos falta este cualquier momentito que tenemos ahora que Dios nos dio la bendición de ser abuelos este vamos por los niños todo es siempre pues la familia ¿verdad? estar en comunión mis hijos Gael y Nisi mi nuera mis niños Gael y Daniel y este que pues eso ¿verdad? que le doy primero que nada gracias a Dios porque él es así con nosotros o sea está dedicado en cuerpo y alma en nosotros porque él va a su gimnasio y se regresa a la casa y está pues siempre con nosotros ¿verdad? algún momento Gaviota que le haya dolido a Conan ¿qué es lo que más le duele? tú que lo conoces pues al dedillo lo que más le duele pues es que le hayan arrebatado la vida de sus hermanos ¿cómo lo viviste tú como pareja estos meses que estuvo buscándolos por todos lados? igual que él igual que él ¿verdad? porque este cuando las personas que se lo llevaron hablaron para pedir este rescate ¿verdad? por ellos yo le dije mi amor todo lo que tenemos lo poquito lo mucho que tengamos por la vida de tus hermanos eso siempre siempre te lo voy a a valorar como persona que eres porque en realidad este yo me acuerdo que Adrián me debía un dinero ¿y tú qué me decías? que fuera y le cobrara ¿verdad? pero cuando sí pero ellos estaban bien ¿verdad? pero yo creo cualquiera ¿verdad? sí, pero entendiste espérame mamá entendiste tú que la situación que yo estaba que me estaba partiendo el alma con mis hermanos yo quería recuperarlos hasta dar hasta dar cosas y conseguir con amigos pedir dinero para poder rescatarlo y lo más importante para mí y te valoro mucho como esposa y por los valores que tienes este el que tú el que yo cité a mis hermanos y yo les dije que con qué contaba ¿la mayoría de mis hermanos ayudaron en algo? ¿o qué hacía con las personas que decían que no? ¿los qué? no, pues retírate ¿verdad? retírate le dije y luego yo al último que me tocaba hablar a mí por mí ¿qué dije yo? dije yo yo lo que tengo mi casa los pocos carritos que tengo el dinero todo y y volteé a verte ¿qué me dijiste tú? que siga adelante por la vida de ellos pues todo y volver a empezar dije yo me acuesto en la banqueta o algo o en el monte ahí mi suegra tiene un montecito ahí dije no me vayan a una casita y nos acostamos pero pues bueno no así es Gaviota dile a Conan que ya no sea tan sentido si verdad si para que no sea tan aprensivo de esa manera va a estar un poquito más relajado va a ser más feliz no yo le digo que no espere nada de nadie para que no le duela las cosas y para que todo lo que venga sea una bendición ayer que fui a multimedios ¿qué te dije mija? que había sentido mala vibra ¿de quién? le digo yo que no tiene por qué sentir o sea mala o buena a que él haga su trabajo y ya claro pero estoy incómodo o no estoy incómodo ¿y qué me dices tú? sí me aconseja pues yo le digo que este pues él nada más trabaje y siempre que se encomiende a Dios y ya pero él si él no se siente a gusto con las personas no fluye que está trabajando si no claro no este no no da no es como es él si no se detiene y cuando se siente a gusto haz de cuenta que trabaja como como él es sí sí claro Gaviota pues te agradezco mucho estas palabras este ahorita yo creo unos minutitos más y ya va para allá claro que sí gracias a ustedes gracias bonita noche bye bye hasta luego ahorita nos vemos mija no Gaviota te checa te checa sí sí ¿dónde andas? ¿cómo vas? fíjate que chavana me dice no me pinche compadre a veces venimos así de trabajar en una parte me vengo yo no me gusta salir fuera y me regreso a muy noche y este y son las 2, 3, 4 de la mañana y venimos viajando en carro pues son cercas así 4, 5 horas así y dice oye güey no mames ¿y qué te preparo? ¿y qué es esto? dice chavana no hombre qué bueno fuera que a mí me hablara mi tijona le digo no pues es que yo no lo veo raro porque ella siempre siempre te ha atendido bien sí siempre me ha atendido muy bien y por eso misma vez el tío pues no merece lo que hacen muchas personas estás bendecido con tu esposo y con tu familia regresando al tema de la lucha ¿qué le dices a todas esas personas que te dicen payaso que denigran la lucha libre? pues es que este siempre me han dicho payaso payaso pero porque pues porque luché con los payasónicos que porque luché con Mario Betárez que y en realidad este a veces pues yo les digo espérame les digo yo espérame pues yo soy un payaso pero yo te parto tu madre güey o sea yo no soy ningún payaso y a veces chavana me los encandila güey y haz de cuenta que dijo mira las cicatrices no güey yo no esas cicatrices no son nada yo si te voy a dar un golpe y no te pases y yo no me dejo o sea si ellos se están atacando yo van a yo luego yo me enciendo ¿verdad? ¿qué edad tienes? sincero sé que no te gusta decirlo pero te ves te ves muy bien te ves con madre y vas a seguir luchando ya me faltan tantitos años así para cumplir los 60 o sea pero yo me me podré me podré tener 65 70 y yo siempre voy a estar igual yo mi meta es no envejecer o sea pero yo sé que es algo imposible es algo imposible nomás que alargarlo sí alargar yo lo voy a alargar hasta lo que más se pueda pero tu papá duró con tu 98 años espérame güey si todos tenemos que envejecer sí güey pero nunca me van a ver viejo yo tengo mi estilo de vida yo cuando empiece a envejecer me voy a poner una máscara y me van a ver en la calle y van a decir eh pinche cuerpo igual ese sí no lo pienso perder entonces van a decir mira pinche con Ana ahí va ahí va yo tengo mi estilo de vida como cuando yo digo mire lo que traigo raza por la gente y los golpes son mi comedia y los golpes what if for United y todo what if for hasta la rocola la truck no hombre cállate o sea todo lo que yo digo tengo mucho cuidado y estudio lo que yo voy a decir y yo mi carrera ya la tengo o sea a mí me han invitado muchas veces a México en Televisa en Oreja muchas invitaciones en Televisa y todo este me han querido entrevistar yo yo ya tengo que decir también porque yo soy como el nuevo Pedro Infante hoy actual porque todo México ha venido a ver Sergio Mayer Liz Vega Maribel Guardia ni un que sabe el malo Joan Sebastián el de esto que Eduardo Oscamejo Juan Carendón solo para mujeres esto o sea el Tenorio Aventurera eso yo tengo películas de cine y eso ¿han hablado de mí? no pues no pues tienen miedo a hablar de mí porque pues si hablan de mí se acaban los estrellas se acaban las artistas se acaban todo o sea ese es el tema que yo iba a tener ¿y quién es Conan Big? aquí dice un muchacho que dice que él es el yo soy como las barajitas a veces en el álbum siempre era una la que no salía le dije yo estaba acá en Monterrey pero ahora sí le voy a hacer la vida de cuadrito y voy a estar acá y a tu cuenta yo a veces veo el machete que tienen acá películas y esto yo digo yo digo que si voy para México aún la edad que yo tenga yo voy a sobresalir nomás que ahorita no me quiero ir pero sí hay planes de ir allá ok hay planes también de una lucha libre de esta que se estaba cocinando justamente con Alberto del Río que va a ser el 27 de marzo Alberto el patrón del río doctor Wagner y al parecer pero yo no quiero yo quiero con Alberto del Río mano a mano me está sacando la vuelta en realidad en serio porque él me dice que no que soy muy hocicón siempre pues le sacas como todos le sacas como unos 15 años ¿no? sí pero ya se ve incluso mucha gente dice eh güey se ve más grande que tú este cabrón del patrón del patrón que tú y no yo soy mucho más grande a veces yo digo chinga este Wagner güey ese pinche Wagner que ya está grande y toda chinga pero yo digo ay cabrón pues si yo soy más grande que Wagner también o sea yo en realidad yo veo muchas personas que ya se ven maduras ¿por qué le está sacando la vuelta la vuelta Alberto Patrón del Río a aventarse un mano a mano porque él sabe que él es entrón y yo también o sea y las luchas se tienen que dar a como van bien entonces hay luchas que se dan a todo lo que da entonces yo hay muchas envidias y gente que no me puede ver uno de los que no me pueden ver es la L.A. Park no quiere saber de mí sabiendo que somos personas humanas somos seres humanos que esto es un espectáculo me odia pero en su perra vida ha hablado conmigo no tenemos incluso yo estimo mucho a Ramón es su familiar no sé si sea su tío yo a Ramón ha ido conmigo a luchar a Estados Unidos yo lo he llevado lo traigo muy bien nunca he tocado el tema pero esta lucha con Alberto el Patrón del Río es justamente donde quieren enfrentar también a a este Alfredo Adame y a este Carlos Trejo yo pedí yo pedí que no estuvieran ellos ¿por qué? porque si ellos si yo lleno como siempre lo he hecho van a decir que llenó ¿quién? que fue por ellos hasta Boró Kiko que bueno digo claro claro mira si lucha Adame y si lucha Trejo que me dijo Alberto del Río y los empresarios dijo no vamos a partir no la madre pero que la chingada que esto le dije no vamos a partir no la madre y quiero yo contigo no metas gente pues vamos a darlo pues es lo que quiere la gente no que la chingada que esto ah y me dice el empresario pásamelo y habla el empresario dijo vamos a meter la pelea también de Alfredo Adame y Trejo le dije sabes que güey si lucha si pelean ellos o sea no no van a pelear contigo ni con ustedes le dije no yo ya no quiero pelear con estrellas de televisión porque yo voy a limpiar mi nombre este año y voy bien y tengo en la mira a Alberto del Río tengo en la mira a Caín Velásquez es el campeón mundial de la UFC entonces tengo el pinche cabrón de del patrón también ya peleó es profesional yo tengo las fuerzas suficientes a veces dicen que vale más maña que fuerza no vale más fuerza que maña déjame te hago una pregunta quizás un poco indiscreta pero es curiosidad pura antes de luchar para tener más adrenalina te metes algo te tomas algo para salir con esa energía sabes quien me da la energía la gente yo si veo una plaza así que no que no hay hombre cállate no yo no soy yo siempre gracias a Dios yo no me creo quien soy siempre después les hablaba a mi esposa te voy a hacer una llamada rápida que tuve un problema con Arriola que por eso también me cayó bien mal Arriola porque le dijo mi señora es que Arriola debería de guardarnos cuatro lugares porque siempre me quedo parada y va a ser ha sido tema hasta de divorcio y le dije a Arriola después de festejar todos los llenos que he tenido en la mesa y le dije a Arriola señora quiere boletos pues páguelos no mi vieja se levantó y le dije Arriola Arriola no seas pendejo usa la ética sí señora usted no tiene que estar parada no es que dice yo le decía a mi señora da gracias a Dios que está lleno pero toda la vida nunca le guardé asiento ya se andaba divorciando y haz de cuenta no pero guarda no no voy a llenar y nunca he creído ni yo el mismo bueno amor estaba comentando con todos los llenos que he tenido que cada vez que me presento que me pedías tú para ir a a verme que siempre iba pero que me pedías tú respeto que querías que te separara ¿cuántos lugares me pedías? tres tres, cuatro lugares ¿y cuál era el problema de nosotros? que siempre te qué pues decías que no porque este que no se iba a llenar y me quedaba parada con mis hijos sí es que le digo aquí que siempre se quedó parada mi señora pero pues estaba feliz le decía porque se llenaba se llenaba pero le decía estaba feliz dice yo cómo voy a estar feliz le digo yo lo que quiero es que se siente tu hija pero le digo yo no se va a llenar no se va a llenar y era el problema ¿y qué te dijo Arriola? el licenciado Arriola una vez que le dije tú este pues usted deme unos boletos cuando luche Conan ¿qué te dijo Arriola? que los comprara cabrón no hombre pues mendigote ándale no me pinche Arriola dije ¿qué onda güey? no pues si yo te estoy dando dinero cabrón y mi señora te está pidiendo aunque me los cobres güey me los quites de la pinche nadie claro pues es tu mujer y ¿sabes por qué? cuando cuando tuve el problema me dijo mi vieja mándalo a chingar a su madre y también salte a la chingada y esto y que la chingada no te vas a dejar eso y luego me manda a hablar a Arriola y me dijo eso y por eso me fui de Multimedio pero Multimedio no me corrió me fui porque pues yo estaba mal con Arriola y quería mamarse también mi dinero pues no chingada empiezas con esta gira de la Dios de Conan Big ¿qué pasa con la comedia? ¿qué pasa con el stand up? ¿vas a seguir? sí voy a seguir porque la comedia es un dentro de entretenimiento y a mí me dice mucha gente que que yo soy un showman me dice la gente que les hago reír mucho dijo tú eres un comediante nato tú eres esto incluso JJ y Franco Escamilla pidieron este verme en un restaurante y le dijo JJ a Luis el dueño de la comedia show online aquí en Monterrey dijo eh güey quiero conocer a Conan güey no mames es la mamada allá en México todo mundo está hablando de él y la chingada estaban en un restaurante y me dijo Luis vente cabrón te quiere conocer aquí comediantes de México y que eres la mamada y que eso no ve güey yo los conozco pero vente cabrón tú ahorita que estás empezando y que no ve güey y total fui al restaurante y pues ahí en el restaurante pues todo fotos fotos y dale güey no mames es más famoso que yo eres la mamada Conan y le iban a dar la comedia ahí en la comedia de JJ sí para que porque la comedia la casa de Burgos y que la comedia de JJ y total les iba a hacer la guerra y me dijo ayúdame Conan yo me apoyo contigo y la chingada y te llevo a toda la república güey te sales de multimedia y vamos a viajar por toda la república para que veas güey y te voy a estar acomodando y la chingada yo te acomodo pero quiero que que tú me abras así donde yo me presente porque JJ tiene mucho trabajo y hablé con él y todo pero no se me hace muy difícil salir y dormir lo que dice es la familia eres apegado a la familia muy apegado mi querido Conan que es lo que más ha significado en tu vida cual ha sido el evento que más te ha marcado no pues fíjate todo lo que he querido hacer lo hago yo le hice una amenaza al viejo Paulino y a Lupe Esparza que me iba a convertir en artista porque ellos me calificaron mal en las noches bizarras en nuestras voces VIP cuando estaba yo en Televisa que estaba todo lo que da y me dijeron no me dieron una mala calificación y dije ustedes tienen miedo que yo me convierta en artista porque si yo me convierta les voy a quitar el jale oye por total me vio un promotor y sacamos un disco y metí unas canciones que la troca que tengo varias canciones el corrido de Poncho de Nígris ahí es donde empezaste y luego pues empecé con la troca en la radio y luego luego me hablaban para mí el concierto a Joan Sebastián y le abrí el concierto al Buki le abrí el concierto a Boy Poli en Los Jacales homenajes a Paco Barrón estuve con Pesado en El Barranco y empecé a pegar cuando ya se acercan conmigo los los representantes artísticos me dijo sabes que güey no mames Conan estás logrando aquí no es como la lucha aquí te alineas o te mandamos a chingar a tu madre me estás amenazando dijo no cabrón tú la lucha eres un fenómeno güey pero allá en la lucha haces lo que tú quieras aquí no güey compórtate nos tienes que firmar el contrato le dije no güey yo no yo la única firma que tengo es la de mi hija me veo te hablando o sea en broma no güey te estoy hablando en serio bueno atenta a las consecuencias le dije me estás amenazando dijo no 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 atente y total me fui y me dijo Aldo no le firmes güey porque si tú le firmas a uno de ellos te vas a aventar el diablo encima en la espalda y total no le firmé te agarran de los huevos cuando yo empecé a hacer yo en aquel entonces cabrón yo era invitado especial antes primero que Leandro Ríos y primero que Arnulfo güey yo les ganaba a ellos güey incluso yo a Leandro Ríos y lo dijo en televisión ahora en la Gavioboda yo le di la mano a Leandro Ríos ¿por qué no seguiste? porque no quise firmar contrato y al momento de cuando a mí me contrataban para abrir para abrir los conciertos o cuando iba a estar con homenajes o todo eso me empezaron a a quitar güey y yo decía ¿por qué me? por no haber firmado sí no espérate pero ya yo me estaban suspendiendo o sea que quédate con el 50 pero bueno pues me quedo pero llegué a preguntarle dije güey dime no te quiero decir mira güey te voy a decir güey no va para que estés enterado es que los grupos los tiene Servando y Oscar Flores güey si viene Conan no vamos a dar los pinches grupos quítamelo a la chingada y me empezaron a quitar y bueno pero hoy en día güey que están las plataformas digitales y que realmente no ocupas del todo a alguien que te esté impulsando ¿no has pensado en retomar la música sacarte tus rolitas y lanzarlas en Spotify y lanzarlas en las diversas en iTunes en las diversas plataformas? fíjate que no no yo soy de las personas que yo busqué hacer ruido y lo hice estando con grandes estrellas y artistas de telecomunión debate o sea no me la creí pues con el book y con voy pulido yo estuve con todos homenajes a Paco yo le dije a Paco Barroné güey no mames güey están los líricos literal cadetes de lina no mames no me mandes hasta es que si te mando ahorita se van a la chingada la gente te voy a mandar hasta el último para que te quedes y que se queden a consumir güey a beber y la chingada le dije no güey dalele un lugar a estos cabrones oye y me fui al último también en películas maten a Leo Méndez se llama maten a Leo ¿cómo llegas a maten a Leo Méndez? están este Isaura Espinosa Carmen Salinas y todo me invitaron todo se me da gracias a Dios se me da en aventurera también me hablaron estuve en aventurera con Carmen Salinas y ya de cuenta pues trabajé muy bien con ellos y luego al día siguiente yo canté la troca y todo y hice así como tipo artista y al día siguiente también me contrataron dos días y me dijo Latin lo veré güey no mames güey vamos a hacer algo en el pinche bar pero ¿qué quieres hacer güey? no vamos a luchar y la chingada o sea el vato se pasó conmigo le dije bueno ¿y qué quieres hacer? no podemos hacer esto yo te cargo tú te tiro golpe me lo registró con mano en la tarima y yo bueno te tiro golpe te cargo te doy una de enocadores te aviento hacia abajo del escenario en una mesa pues el escenario estaba acá así me levanta así y me deja caer ahí y me sacan o sea ahí me quedé o sea me sacan porque así tenía que hacer y la gente empezó a preguntar en el último cuando a mí me contratan con Joan Sebastián porque cuando yo fui a ver a Joan Sebastián con mi señora empezaron a necesitar la troca la troca y Joan Sebastián paró el escenario y dijeron ¿sabes qué? ¿quién es ese pendejo? no pues la chingada y me dijeron vente y me llevaron a un evento privado y total cuando ya estaba la troca pues me habló ya este güey de Jorge Palomo y me dijo ¿sabes qué güey? pues lanza esto en un disco para que estés con Joan Sebastián Joan Sebastián ah sí pero no se enojará el viejón porque él otra vez se enojó como dijo sí güey pero no hay pedo güey y total fíjate como estuvo el pedo me contratan me contratan para abrirle el concierto a Joan Sebastián debido a que él y la troca que estaba pegando en la radio y luego pasó un año y me vuelven a contratar me dice Econan lo mismo me dice Palomo igual sí lo mismo que te pagué ah con madre a toda madre de 10 canciones otra vez y lo pasaron 3 semanas y me dice Palomo Econan quiero hablar contigo digo dígame no güey en persona es que esto que te voy a decir no se vale te cogiste a mi viejo qué pedo dime güey es que me tienes inquieto no güey no es que no te no puedo güey yo necesito decirte qué pasó y le dije no güey y me entró la ansiedad no es que quiero hablar contigo güey es que tú eres un gran hombre y esto ah cabrón pero no le hallaban no entendías que eras y total ahorita mismo quiero hablar contigo y ahorita mismo nos vemos tienes tiempo le digo sí nos vimos ahí en el Apple en Miguel Armando Churubusco y luego ya me aventó el resto de los otros 50 dijo ahí está y esto qué dijo no vas no voy a dónde no no vas a abrirle otra vez el concierto a John Sebastian le dije espérenme le dije qué onda por qué es broma cómo me va a pagar no si no quiere contratar no no soy yo es John Sebastian no quiere que estés ahí ándale le dije me empiezo a reír le dije me toma en cuenta sí güey porque la primera que tú fuiste había representantes artísticos le dijeron que ya estaba lleno temprano y no se había llenado temprano y al último siempre llegaban a las 10 10 y media 11 la gente y ya cuando tú empezaste ya estaba lleno güey y eso no le pareció y me dijo sabes qué si me va a abrir el concierto John Sebastian es más tengo el periódico si me va a abrir el concierto John Sebastian no voy güey ¿a poco ese pendejo llena? y le digo no dile al señor no que cómo güey yo lo respeto pues cállate el llena sin mí o sea yo dándole claro güey sí claro pero no güey me dice que no no que te canceló no te quería ver me canceló él me conocía porque Maribel Guardia su exesposa estuvo conmigo en la Coliseo Liz Vega Maribel Guardia New York Isabel siempre me buscaban por algo el Cepiboy le dieron la dirección de la 93 Mario Bessares porque le iban a un programa de televisión los payasónicos porque los chacharines estaban arriba y él siempre hay un motivo o sea para que la gente les estoy explicando siempre me buscaba la gente solo para mujeres porque se iban a presentar en la FEMU siempre había algo que lo soltara porque el pinche habla en la Conan sí habla en la Conan y eso y yo siempre me utilizaron güey pero a mí me pagaban güey pues yo son cosas que que la gente no ve ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? no pues tener mi familia mi esposa mis hijos eso es lo más maravilloso para mí y mi familia también que que es muy desagradable para mí en todos como pues que pues que tenga seres queridos y que se están yendo desapareciendo y pues hay gente que hermanos que están peleados y que tienen mucho tiempo de no de no ¿por qué te enojan? no por eso por mi viaje y dejan de hablarte y no pues haz de cuenta que pero tu familia sí la familia y para todos debería ser así ok Conan estamos ya llegando al cierre me encantaría por favor si quieres promocionar tus luchas donde vas a estar donde la gente se puede enterar de qué está haciendo Conan dónde pueden estar enterados de dónde te vas a presentar en comedia dónde vas a ir a luchar este de toda tu trayectoria este yo voy a estar este en la gira de la dios de Conan Big aquí me estás mostrando las fechas este para ver precisamente dónde te vas a presentar y que la gente esté al pendiente voy a estar el 20 el 20 de el 20 de febrero en es que ya ya me sé el 20 de febrero voy a estar en Matamoros ajá aquí la tengo aquí está 20 de febrero Matamoros el 27 de mayo en Monterrey ok Alberto del Río y Vainen no sé quién me quieren poner ¿ya está amarrada? sí ya está amarrada todo esto ya está amarrado ok ahorita tengo 5 más que se están amarrando este Guadalajara cuáles más cuáles más está el día primero Tijuana en Chihuahua el día 3 el 8 en Durango en Gómez Palacio el 19 y en Ciudad Guzmán el 9 ok de abril perfecto me decías también antes de iniciar esta plática que tienes una página una página de internet de Conan Big ¿cuál es? la página es Conan Big todo mayúscula Conan Big todo mayúscula si tú pones una K grande y una O chiquita y una N no tiene que estar al mismo tamaño Conan Big todo en mayúscula ¿qué van a encontrar ahí? ahí bueno ahí yo lo uso yo no divulgo mi vida personal que estoy en tal parte que estoy acá como muchos influencers pero yo soy influencer en comerciales pequeños medianos y grandes empresas soy imagen de muchos negocios porque les elevo sus ventas soy imagen de garajes y talleres de autopartes Quiroga de perfiles de muchos de muchos de los aijados cuando vas a McAllen de Ricky Burgo o sea tengo muchísimos gente que pues que me siguen contratando les hago dos videos mensualmente y me pagan una igual a veces y si me pagan así que un un día pues les sale más caro pero ya ven que les aumento sus ventas y ya me pagan como un empleado ok perfecto y además tus redes sociales como estás en Instagram en Facebook hombre no muevo nada no le mueves a la página no yo voy a empezar a mover las redes como como los influencers verdad porque Conan Big de la televisión brinco a las redes y ya estoy viendo ya este colgar los guantes en la televisión porque ya no me siento a gusto incluso yo pedí estar con Adrián Marcelo los miércoles los miércoles para cambiar un poquito de aires si no no porque cuando no se sientes bien en un programa pues no tiene caso y que te dijeron pues no pues en eso es lo que estoy viendo estás en eso precisamente pues mira Conan eres una persona muy talentosa que tienes gran corazón y que seguramente van a seguir abriéndose las puertas en donde te pares porque a final de cuentas creo que sabes darle a la gente ese showcito esa diversión que a final de cuentas es lo que buscamos y es lo que ofrece es diversión aunque a mucha gente le moleste algunas cosas que dices y lo quiero decir en este momento precisamente porque yo te conozco y lo que te conozco sé que eres una persona con un gran corazón eres un buen ser humano y que lo que haces es un show para entretener que así es como la gente lo debe de ver y pasarla bien divertirse bendejadas correcto si muchas veces una vez me regaló una vez me regalaron un carrito que porque lo saqué de una depresión a una y luego una persona que conoce a Chavana también pero me mandó a hablar a mí y me dijo sabes que me sacaste de una depresión este se murió mi esposa y yo no quería saber pero te veía y me sacaba sonrisa y todo tú me sacaste adelante y quiero regalarte unos sequios un amuleto y yo dije ah si está bueno y me citó y ya me dijo ten ábrelo si quieres le dije no no pero yo pensé que era un de esos huesitos de amuleto y no lo abrí en un centenario ok y dije no no lo puedo si no 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 tiene que hacer eso dijo no agarro cabrón yo el dinero no pues mira lo que tengo ya estoy muy buena persona dijo no me ayudaste no te puedes dar una idea con si no te meto no te meto en ahora que muere en el testamento si no voy a tener pedos con mi pero no es parte es parte de lo que has hecho y es parte de cómo la gente te quiere y yo tomo en cuenta todos esos detalles y los niños down me buscaron una vez en una ocasión cuando estaba maderito de alcalde le dije oye no buscaron al alcalde si ya nos ayudó pero con muy poquito y no nos podías ayudar tú le dije les hago dos luchas les ayudé con dos luchas y juntaron una gran cantidad de cerca de 200 mil pesos se fueron a Colombia a luchar por el campeonato mundial y luego me hablaron y me dijeron sabes que Conan para que recibas a los niños campeones le daba chinga digo a poco si se fueron a jugar a fútbol si wey y todos no los ayudaste tú le dije no yo pensé que los ayudaba para útiles para una portería porque jugaban fútbol le dije pero ellos cuando yo no sabía que jugaban fútbol si wey fueron campeones y los van a recibir a las 4 y media me fui a estaba en la televisión y nomás me vieron y corrieron Conan mira lo que traigo y me abrazaron son momentos muy yo en ocasiones yo siempre ve mis luchas siempre no sé yo me me pongo así en el escenario Conan y volteo y siempre está un niño especial abajo de mí siempre y te lo juro me da pel chinita pel chinita y este en una ocasión este vino una persona y me buscó en el gimnasio Conan para que saludes a mi hijo le dije ah sí que suba dijo no es que trae no puede subir no puede subir tiene parálisis entonces le dije ah no no yo voy hijo no me cibieras cabrón cada vez que sales en televisión se quiere levantar no ve televisión pero nomás te ve a ti y pues un bicho total me voy bajando las escaleras y el niño empezaba queriéndose levantar y lo agradece y le di y empezamos a llorar todos ahí y le dije yo a la señora no me lo traiga o sea yo voy a donde esté no hay necesidad de que me lo traiga y total me dieron las gracias y todo y te lo juro por mi madre que subí las escaleras no me di cuenta el momento que atravesé todo el gimnasio me metí al baño y dije yo Dios mío aquí estoy en este mundo o sea por qué entretener a este tipo de gente por qué tanto cariño de la gente que me tiene el destinado a mí porque dicen que cada persona es que viene a algo destinado para esas personas eres un ángel y te digo yo ay cabrón entonces yo cuido mucho te veo en este momento y te veo llorando y veo tus lágrimas y son auténticas en cada uno de los temas que hemos tocado que son consentimiento que tus hermanos de las personas a las que ayudas y todo tus lágrimas son auténticas y se hablan realmente de la gran persona que eres de lo gran humano que eres la sensibilidad que tienes por las demás personas de ayudar verdad porque en realidad Dios nos dio esas personas yo no las considero enfermas o sea en realidad si te pones a pensar esas son las personas más maravillosas que existen porque ellos no tienen pecado Dios a veces fue un ser humano son puro amor pero nosotros decimos que Dios no comete errores pero en realidad él arriba yo sé que fue un ser humano y todos tenemos errores y él está sufriendo por todo lo que está pasando tú crees que Dios tú crees que esté contento con todo lo que está pasando no él cometió un error él quiso dar un ejemplo de ellos de esas personas cuando has visto niños down robando o con pistolas nunca son gente muy buena entonces nosotros tenemos que agarrar ese tipo de comportamiento como ejemplo los enfermos como ejemplo son un ejemplo entonces los enfermos quiénes son ellos o nosotros o somos nosotros somos los que nos comportamos como animales exactamente Conan para cerrar este programa que agradezco mucho que hayas estado conmigo espero que se vuelva a repetir ya tenía tiempo qué bueno después de que cierres tu gira te vienes otra vez nos echamos otra platicada pero me encantaría que cerremos con un chiste cuéntanos un chiste algo de alguna rutina que tengas de stand up lo que tú quieras lo que tú quieras algún chiste es que estoy pensando en lo que el del negro el del negro del whatsapp es que estoy pensando en lo que en lo que en lo que ahorita está pasando en el mundo y nos atrae una mente en blanco créeme que que no no te viene a la mente ninguno me vino a la mente por todo lo que lo que viví contigo ahorita no que que bonito son cosas así te agradezco te agradezco o sea yo abrí mi corazón contigo yo lo sé si yo no no soy así con todos y digo yo chinga no no es que eso es lo que hace que realmente la gente se dé cuenta quién eres y que no piensen que solamente pues eres el payaso porque al final de cuentas es un trabajo y toca vidas toca personas pero ahorita de todas partes me están hablando eso es lo que lo que digo yo digo que que bueno que me estén reconociendo es que es una chamba es una chamba pero a veces la gente es lo que te decía nomás que yo les digo a los empresarios no me busques porque antes no me buscaba y hacías con otras personas pero ahora ves que estoy llenando ahora porque tú veme como amigo como amistad pero no me veas como negocio no seas pero Conan no puede ser sentido no puede ser sentido y tienes que aprender a separar pero a veces una empresa te lleva y no sabes tú lo que va a pasar pues si yo empiezo a salir fuera de la república tienes que yo estoy siempre en la defensiva y es lo que no me gusta pero bueno primero Dios sigue disfrutando tu familia sigue disfrutando tu familia que es lo más importante en tu vida que debe ser lo más importante en la vida de cualquier persona y vas a ver que los triunfos y los logros van a seguir llegando ¿por qué? porque Dios te bendice por la bendición que tú eres para tu familia Conan te agradezco muchísimo esta plática y muchísimas gracias a todas las personas que hay disculpen pero pues hoy así verdad son cosas que a todo mundo nos llega la nostalgia la depresión por todo lo que está pasando y también pues a todo mundo como dice mi esposa a todo mundo se le va a morir su mamá su papá y todo pues que más quisiéramos que viviera por toda la vida pero son cosas en la vida que tenemos que asimilarlas y hay gente que no que sufre uno mucho y debes de dejar ir esos momentos te garantizo que la gente está agradecida con que hayas abierto tu corazón y más de una persona va a ser tocada por las palabras que dijiste les agradecemos a todos que nos hayan acompañado nos vemos la siguiente semana y a seguir trabajando por un mundo mejor nos vemos gracias gracias Conan